Estamos en tiempo, Dani. Arrancamos. Cuando vos digas, la verdad es que no necesitamos presentarte. La mayoría de las personas que estamos aquí, estamos aquí porque ya te conocemos. Entonces, la verdad, te agradezco enormemente que hayas aceptado después de dos años. Es complicada tu agenda, ya lo sabemos todos. Pero muy agradecido y lástima lo del piecito, pero gracias por aún así acompañarnos, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Sí, tienes razón, Ormán, de hace rato que me invitaste, que me pedís. Y perdón, es que realmente no me alcanza el tiempo a hacer todo lo que a mí me gustaría. Y me toca armar todo eso. Yo no tengo todo listo, al contrario. Y acá la presentación cambió cosas y trato de cambiar siempre nueva información, siempre nuevos casos, a la medida de lo posible. Y cuando me invitaste, yo te dije, en Atología Moderna, justo en la semana pasó que yo participo de varios grupos de WhatsApp. Trato de contestar a todos, en algunos me quedo ahí calladita. Y me metieron en un grupo de una persona que no conocía, ¿verdad? Justo porque empezó una discusión de Natología. Entonces, ya salió el dueño del grupo diciendo que Natología no existe, que es charlatanismo. Bueno, ya me han llamado de charlatán, de bruja, de loca, de imperita, imprudente, dinosáurica, ¿qué más? Me faltan dos. Entonces, acá en Brasil hay un dicho, nae patea perro muerto. Entonces, no sé. Entonces, lo que quería compartir con ustedes es realmente qué es Natología. Creo que ha cambiado muchísimo. Lo que a mí me pone muy triste es que yo soy brasilera, latinoamericana, ¿verdad? Hice toda la autonología, o sea, mis estudios acá en Brasil, grado, pregrado, posgrado, todo acá en Brasil. De una, yo soy ortodoncista, soy, o sea, también pediatra, pero ortodoncista. Y empecé, como creo que la mayoría de ustedes, con ortodoncia normal, convencional, ¿verdad? Y hice también ortopedia funcional. Y por supuesto que llegó un punto de mi vida que me di cuenta que tenía mucha residiva en el consultorio. No era poca, era mucha. Y yo soy, para ustedes que me conocen, soy muy quisquillosa, soy muy exigente, soy muy detallista con todo lo que yo hago. Y yo decía, no puede ser que me esté saliendo mal. Y si yo hice todo lo que estaba en el libro, o sea, yo tengo miles de libros, me encanta leer. Y yo buscaba, o sea, lo que estaba en el libro de Gravy, lo que estaba en el libro de Profit, lo que estaba en el libro de Ricketts. Y yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser que no me salga eso, que hice mal. Entonces, siempre buscando mejorar. Y lo que a mí realmente hoy en día me molesta es que tengo un poquito más de conocimiento de que tenía al inicio, por supuesto, de la profesión. Son casi, híjole, 30 años. Entonces, ya pasé por muchas cosas en el consultorio. Y veo que nosotros trabajamos en el sistema estomato-guinático y no entendemos. O sea, no entendemos dónde estamos trabajando. Entonces, si ven... No hay nada, Cecilia. Entonces, por definición, mirá. Tiene, son los huesos, los músculos, ligamentos, son las arterias, las venas, la lengua, las articulaciones temporomandibulares y por fin los dientes. Pero fíjense, miren el video. Todo eso, es que se olvidó decir que ahí muy cerca, ahí muy metido en todo, ¿verdad? En todas las funciones del sistema estomato-guinático está aquí, el sistema nervioso central. Entonces, mira las redes colaterales, reticulares, toda la enervación que hay de los dientes hacia el cráneo. Está muy, muy cercano. Entonces, realmente, cuando yo me recibí, pensaba que los dientes eran piezas blanquitas en el hueso, ¿verdad? Y por mucho tiempo moví dientes donde yo pensaba, o sea, que deberían estar y donde se quedaba bonito para la foto del Instagram. Y no es así. Entonces, yo en esta búsqueda, ¿verdad? Por mejorar mi ortodoncia, en realidad eso fue, yo me fui a varios países, a varios lugares y me tocó irme a Estados Unidos, también por supuesto, creo que uno de los primeros lugares que me fui, donde me hice una segunda ortodoncia, porque como me trataron por 10 años y medio con brackets convencionales, tenía la sonrisa plana, no tenía el arco de la sonrisa. Entonces, le conozco al Dr. Tom Pitts en ese momento y le pedí que me hiciera una segunda ortodoncia, la alinear otra vez, yo soy una clase 3 compensada, y que me diera el arco de la sonrisa. Bueno, entonces me fui, me pego los brackets, hice por segunda vez la ortodoncia, como casi 3 años, 2 años y pico, y les cuento, apenas entonces con desoclusión, con gomas intraorales tempranas, como enlace, el protocolo Pitts, y 6 meses después que me quitan los brackets, un dolor en la articulación derecha, insuportable, pero un dolor insuportable que yo hablo todo el día, y al final del día no podía mover la boca, es tanto dolor, tanto dolor. Y me tocó irme a expertos acá en Brasil, empecé a buscar a los expertos de Brasil en mi función temporomandibular, y les cuento que me drogaron. Yo usé 3 clases de splints distintas, o sea, no son splints, son férulas, ¿verdad?, y los relajantes de Michigan, y tomaba medicamentos para dormir, para pararme, para trabajar, o sea, para el dolor, y el dolor no pasaba, o sea, ni controlar el dolor, porque me tocaba cambiar medicamentos. Me acostumbraba en 3 meses, y eso fue como 2 años, buscando un tratamiento para mi dolor. Era un dolor que empezó en la articulación, y después bajó para el cuello, del cuello a la lumbar, y la gente decía, no, no hay que ver, o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el tratamiento ortodónsico, no tiene nada que ver la oculsión, o sea, y entonces, fue cuando encontré, o sea, fui a Cartagena, y justo en Cartagena, con Patria Vergara, me tocó un curso, editar un curso, a un grupo de portugueses, y en ese grupo de portugueses estaba justamente Alejandra Londoño, de Biesi, y cuando, o sea, tenía que editar un curso, nada que ver con natología, en pura ortodoncia, y me mira y me dice, al término del tercer día del curso, ya no, ellos, todos nosotros en el bar, ahí en Café de Omar, y yo no podía hablar, muerta de dolor. Entonces me ve y me dice, ¿tenés dolor, Dani? Y yo, sí, mucho dolor. Y entonces dijo, bueno, veníte para Bogotá, te voy a hacer unos estudios, creo que ya sé cuál es tu dolor. Y realmente me fui, me fui a Bogotá, en su clínica, me hizo, por primera vez en mi vida, una palpación, como se debería. Me hizo la condilografía, por primera vez me montó los modelos en articulador, en RP, y ahí me di cuenta que realmente todos mis molares vuelan, nada toca. Entonces los elásticos cortos de clase 3 que me tocó usar, bajaron los premolares y nunca bajaron los molares. Entonces tenía los molares volando. Y esa era la comprensión que tenía. Entonces en ese momento le pregunto, che, ¿y para dónde me voy? Quiero aprender eso, porque estoy como dos años muerta de dolor y nadie me dice que tengo. Y me dijo, no, tenés que irte a Viena. Y apenas regresé a Brasil, el día siguiente me compré un tiquete a Viena. Y ahí le conozco al profe Slavicek, que realmente además de inatologista era antropólogo también. Y entonces para ustedes que no saben qué inatología es simplemente la teoría o la doctrina o la ciencia de los arcos, o sea, de la mandíbula, supuestamente. Entonces esa es la palabra del griego. Y realmente es el estudio del órgano del sistema somasicatorio, que dice que incluye la fisiología, los disturbios funcionales y el tratamiento. En realidad, acá está la definición del glosario, del prosoncio, que es la ciencia que realmente trata la biología del sistema somasicatorio, común todo, o sea, de forma supuestamente integrativa. Entonces miramos la morfología, la histología, la fisiología y terapéutica de los arcos, el sistema somasicatorio, donde los dientes, ¿verdad?, se relacionan con la salud de todo el cuerpo, incluyendo la aplicabilidad de diagnóstica, terapéutica y rehabilitación, o sea, procesos, procedimientos rehabilitadores. Mira, esa es la definición, con todo el cuerpo, la salud de todo el cuerpo. Supuestamente, una teología es de forma, debería ser de forma integrativa. Entonces, por primera vez escuchen bien que somos doctores de medicina de la oclusión. ¿Ok? Deberíamos ser doctores de medicina de la oclusión. Esa es la definición. Pero cuando hablamos de la teología clásica, ¿verdad?, que empezaron hace mucho, van a ver que hace mucho que los rehabilitadores buscan una forma de encontrar una posición más favorable para hacer una rehabilitación oral. Entonces, cuando yo escucho, mira, que ya me han criticado muchísimo, no hay problema, no tengo problema con eso, que en biología no se tiene que ser tan preciso, que el cuerpo se acostumbra, la articulación se acostumbra. Si realmente fuera verdad, no necesitaríamos todo eso, ¿verdad? Justamente porque el cuerpo no se acostumbra, porque la articulación no se acostumbra, ¿verdad? Es que desde 1800 y pico, van a ver, están buscando una forma de reproducir lo más perfecto posible qué pasa con la oclusión, qué pasa con la función. O sea, cómo funciona el órgano masticatorio. Entonces, supuestamente, en 1930 empezaron como buscando una forma de reproducir, ¿verdad?, el movimiento mandibular con instrumentos mecánicos, los famosos articuladores, ¿verdad?, que empezaron como oclusores, ¿verdad?, para después empezar a hacer movimientos, porque realmente no sabían, estaban rehabilitando pacientes donde era imposible rehabilitar sin reproducir los movimientos. Entonces, eran, en realidad, estaban buscando una forma de darles función, ¿verdad?, una función correcta a esos pacientes de rehabilitación oral. O sea, no, nada con ortodoncia. Acuérdense que la etnología vino a la ortodoncia con el doctor Roth, ¿verdad?, que al inicio era etnologista, pero creo que después se dio cuenta que vender brackets llenaba más plata, entonces trató de introducir la etnología a la ortodoncia y algunos años después, van a ver cuándo. Entonces, claro, buscando siempre comprender la oclusión, los movimientos mandibulares y la función. Entonces, estos articuladores van a ver que empezaron muy sencillitos al inicio, ¿verdad?, y van a ver que no han cambiado mucho. Están más modernos, más bonitos, menos pesados, pero son iguales al inicio, ¿ok? Claro, por supuesto, es un instrumento que, entre comillas, representa la articulación temporomandibular. Me van a decir, como ya me han dicho varias veces, que no es así, porque es duro y la articulación tiene músculos, ligamentos. Cierto, es verdad. Pero es lo más cercano que se puede llegar a la función, a la articulación, a la función de la articulación. Pero se puede poner modelos, ¿verdad?, de yeso ahí, pegados, montados al articulador y simular de la mejor forma posible los movimientos mandibulares. Entonces, eso empezó, mira, 1756, vino, o sea, creo que la primera vez articularon modelo superior con el modelo inferior, o sea, la maxila con la mandíbula, era un pedacito de yeso, ¿verdad?, que se encajaba y supuestamente solo, ¿qué?, apertura y cierre, nada más, ¿verdad?, sin ningún movimiento de lateralidad, ni protrusiva, ni nada, apenas modelos ocluidos, o sea, cero función, pero estamos hablando de 1756. Después vino uno que era el famoso plane line articulator, o sea, una línea recta, era un oclusor, nada más que eso, y no tenía un stop superior. Entonces, imagínate que esta mandíbula o esta maxila se abría 360 grados, que sabemos que no funciona porque tenemos ahí el cráneo, ¿verdad?, pero fue, o sea, más o menos al inicio, 1805, que sacaron estos, era apenas, no tenía los modelos en manos, pero tenés modelos montados en algo que se podía mirar por de atrás, o sea, para girar, porque realmente no se ve la oclusión por vestibular y siempre por interno, por palatina. Entonces, en 1840 salió este famoso de Daniel Evans, un articulador que hacía pura protrusión, ¿verdad?, y algunos movimientos de lateralidad, y tenía un tornillo arriba que era un stop vertical, entonces para que no abriera 360 grados, más o menos, también imitando una imitación del movimiento mandibular, y el que más aportó, ¿verdad?, fue Bonwell, en 1885, si ustedes quieren, yo tengo el artículo, me costó muchísimo conseguir, hablando de geometría y las leyes de mecánica de la articulación, o sea, una teoría de oclusión. Entonces, la agnatología antigua, vamos a decir, inicial o primitiva, era puramente buscar entender los movimientos mandibulares, los movimientos de la articulación, porque en realidad, ¿quién mueve?, ¿quién hace movimientos?, son las articulaciones temporomandibulares, ¿verdad?, entonces, y por primera vez tenemos al Bonwell tratando de sacar una teoría de oclusión, o sea, basado en geometría, ¿por qué les digo eso?, que el que más aportó fue Bonwell, porque hasta hoy, yo utilizo, y van a ver, en todos mis casos, no es en un solo caso, en todos mis casos de ortodoncia, ¿verdad?, y casos que voy a hacer ortodoncia y prosodoncia también, porque si no, me mata mi prosodoncista, ¿ok?, si no le doy la posibilidad de rehabilitar el paciente, donde debería, con toda la geometría que se merece. Entonces, un triángulo equilátero, supuestamente, entre las puntas de los cóndilos hasta el borde incisal, ahí, la línea mediana, ¿verdad?, deberíamos tener 4 pulgadas, como 10,16, 10,16 centímetros, ¿verdad?, de la medida del triángulo equilátero, sabemos nosotros que no es verdad, pero eso es lo que él propuso, así, era su articulador, ¿verdad?, y fue la primera vez que empezó a hablar de teoría de la oclusión. Después, ahí está el señor, la Bonwell, fue la primera vez que no usó el famoso oclusor, empezó a entender que hacía movimientos también de lateralidad, pero, lastimosamente, en ese inicio, solo horizontal hacía los movimientos, ¿verdad?, y sabemos, vamos a ver que lateralidad no es horizontal, ¿ok?, nada. Ningún movimiento de la articulación temporomandular, o sea, de la mandíbula, porque el maxilar superior está pegado al cráneo, no se mueve, es horizontal, no hay movimiento puro horizontal, entonces, no entiendo por qué en la ortodoncia seguimos tratando de hacer movimientos, o sea, tratamientos agital solamente, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todos los movimientos son también verticales, en realidad son en los tres planos del espacio, vamos a ver cómo, un sistema de coordinadas, entonces, fue la primera vez que salió un articulador anatómico que trataba de imitar los movimientos mandibulares de la masticación, siempre, la imatología antigua, original o clásica, busca entender la masticación, movimientos de la masticación, o sea, como si fuera lo más importante, la masticación, nosotros sabemos que masticamos no más que, no sé yo, menos de cinco minutos al día, pero algunas personas, 15 máximo, ponete, no más que eso, ¿ok? Entonces, por primera vez, un articulador hacía movimientos excéntricos, o sea, de lateralidad, pero solamente horizontal, sabemos que no es la realidad de la articulación. Después vino Richmond Hayes, el articulador también, miren, tenía por primera vez, acá, si ustedes ven a la derecha, ahí, tiene como una B y un tornillito y que descendes para abajo. Esa es la inclinación sagital condilar fija, ¿ok? Sabemos que no es fija, pero eso es inclinación sagital condilar. Yo veo cada cosa en internet que no creo, o sea, hay gente que trata o que dice o que enseña que inclinación sagital condilar es sacar la medida, de la inclinación de la eminencia, nada que ver. Es el camino que el cóndulo, o sea, donde, en el eje de rotación, hace desde el cierre hasta el término del movimiento. Es el camino, sagital condilar inclination, la trayectoria, ¿ok? Entonces, ahí tenía por primera vez fijo, entonces no sé qué angulación tiene, qué inclinación, pero como si fuéramos todos iguales y no somos, es todo individualizado. Entonces, no se podía ajustar, pero por primera vez se tiene un elemento condilar, que es lo que tenemos ahora en nuestros articuladores. Después vemos que Richmond trajo otro articulador y ustedes ven, arriba tiene dos tornillos y es también un, la inclinación, la trayectoria de 15 grados, ¿ok? Permite hacer movimientos excéntricos que son excéntricos, que son lateralidad, basado en promedios. Y nosotros no manejamos promedios, o sea, nadie funciona por promedios, te cuento. Nadie se adapta a promedios. Tiene que ser 15 grados de inclinación sagital condilar es muy poco. Ni para un niño es muy, muy poco, ¿ok? Entonces, y por primera vez se podía ajustar el ángulo de Bennett, ¿verdad? Pero también con un grado ahí de promedio. Entonces, ellos empezaron probando, por supuesto, lo que ellos creían que fuera lo ideal. Y viene ahora Gisi con su articulador, 1812, ¿verdad? Que tenía también en ese momento valores de promedio. Entonces, la inclinación sagital condilar de 33 grados y ángulo de Bennett de 16. Miren, miren de dónde salió. Es el articulador casi que más primitivo que hay. Son valores de promedios. En ese momento no había ni condilógrafo, ni forma de axiógrafo, ni nada de saber el valor individualizado de cada uno. Y hasta hoy, la mayoría de los rehabilitadores, acá en Brasil, no puedo, no sé en los países de ustedes, pero ¿qué usan? Porque hay varios que no creen en articulador, que no hace falta, que no usan arco facial, que no hacen nada. Rehabilitan en 30 de inclinación sagital condilar y 15 de Bennett. Cuando la gente me pregunta de dónde salió, de ahí salió. Entonces, por primera vez, un articulador tiene un pin incisal. ¿Qué significa? Que se puede aumentar la dimensión vertical. Pero cuando abrimos el pin, es pura tijera. ¿Ok? Pura tijera. Entonces, ojo con eso. Cuidado con el pin. No es aumentar la dimensión vertical. Rehabilitar no es solamente abrir el pin. ¿Ok? Aumentar la altura facial anterior e inferior, el AFI. Pero por primera vez, sale el articulador, que creo que es igualito hasta hoy. Mira. A los más modernos, que son articuladores semi-ajustables. ¿Ok? Y la mayoría los ajusta a 30 y 15. Entonces, si ustedes no sabían, ahí está. De ahí salió. O sea, este promedio. Y creo que los rehabilitadores ni articuladores usan. Le toca a los mecánicos. ¿Ok? A los mecánicos que te hacen el cerado. Aprenden eso. 30 y 15. Les cuento la verdad que a 30 de inclinación sagital condilar, tiene un cóndilo con tremenda reabsorción, con artrosis, o un niño de 8 años. ¿Ok? No un adulto. 30 es muy poco. 30 es muy poco en clases sagital condilar. Por ahí una clase 3. Pero tiene que tener más. 36, 37, 39, 34. Depende del problema. Entonces, esos son los primeros articuladores. O sea, el primer articulador que tiene un pin y sisal. En ese momento se puede rehabilitar aumentando la dimensión vertical del paciente. Y ahí está el señor Gisi, ¿verdad? También creo que fue el pionero. Uno de los primeros a hacer trazados. O sea, la primera axiografía muy básica, ¿verdad? Y fue la primera vez que se dio cuenta la interrelación entre las estructuras. O sea, de los dientes, del maxilar, del movimiento que se hacía, ¿verdad? Entonces, imagínense, hacer, no sé cómo se sostenía eso en ese momento. No sé cómo se pegaba los dientes. Hoy es mucho más sencillo. Pero ahí estaba el señor, suizo, creo que era, Gisi. Gisi y empezó a hacer los primeros trazados del movimiento condilar. Eso es lo que él estaba buscando. Acá tenemos Campion y Gisi en 1900. También los dos. A la izquierda, Campion fue la primera vez que trató de encontrar el eje de rotación. Ya se dieron cuenta que la mandíbula, o sea, el cóndilo gira en un eje de rotación. Y a la derecha, si ustedes ven, ya Gisi, en ese momento, no solamente hacía los trazados agitales, pero tiene un pedacito de vidrio donde él hacía el trazado, también el ángulo de Bennett. Ahí sale el ángulo de Bennett. Entonces, ya muy avanzado ese señor en su época. Mientras los otros buscaban solo el articulador, una forma de ocluir, él ya quería entender cómo, o sea, cómo se hacía, cómo se movía la articulación témburo-manibular. Ahí está. O sea, el primer que se dio cuenta, la interrelación de las estructuras. Y acá tenemos, por primera vez, el registro de un pedacito de papel. O sea, le tocaba cambiar miles de papelitos. En 1910 estamos hablando, ¿verdad? De la inclinación sagital condilar, o sea, el trayecto que hace el cóndilo, desde el inicio del movimiento hasta el final del movimiento, ¿verdad? En papelitos, en cartelitos, que sostenía con la mano. Y, por supuesto, después también, ahí están los pedacitos de vidrio. Ustedes vieron que hay un pin también, como si fuera un gancho por debajo, que, ¿para qué? Para hacer el trazado del ángulo de Bennett y movimiento de Bennett. Son dos cosas distintas, ángulo y movimiento, ¿ok? En lateralidad. Y, por fin, en 1928, saca el famoso True Byte, ¿verdad? Y ahí está, mire el arco facial donde era. Bueno, no voy a entrar muy profundo en articuladores, porque hay miles de articuladores hoy en día. Pero una cosa importante que ustedes sepan, depende del plan de referencia. Entonces, imagínense, miren este arco facial de Gizi. Si ustedes ven, al lado izquierdo, acá tenemos, cerca de la oreja, tenemos un pin. No hay nada del arco en el oído. Es un pin ahí apuntando a la aleta R en la cara del paciente. Y mira la inclinación que tiene. Entonces, depende del arco facial que utilice o del plan de referencia que utilice, el articulador va a tener distintos números, o sea, distintos grados o distinta inclinación. Por eso, cuidado con lo que ustedes elijan para trabajar. Yo trabajo solo con gamma. Entonces, usamos el axis orbitario. Ya les explico por qué. Entonces, en ese momento, en 1928, un articulador muy avanzado, ¿verdad? Entre comillas también, para el momento, para lo que había. Y McCollum, en 1924, por primera vez, ¿verdad? El arco facial famoso, Snow, de la izquierda, fue la primera vez que lo utilizó para encontrar el eje de rotación. El eje de rotación. Y al lado derecho, el primer guinatógrafo, en 1937. Mira, que volvimos muchísimo. Imagínate tener eso pegado en la cara. No sé ni cómo se sostiene eso. Pero McCollum, en 1924, y ahí les dije, ese es el arco facial que yo utilizo, ¿verdad? Después de haber hecho la condilografía, y hago el montaje siempre en el eje de rotación. No hago el montaje, nuestro plan de referencia no es ni el oído medio, o sea, ni el porio, no es Frankfurt, no es tampoco camper, ¿verdad? Es el orbitario y el eje de rotación derecho y izquierdo. Entonces, claro, por supuesto, ustedes tienen que conocer la herramienta que tengan. Entonces, ese es mi articulador, el que yo uso, que es totalmente ajustable. ¿Ok? Entonces, en 1926 empieza ahí la Sociedad de Natología, ¿verdad? Basada en que, me encanta, que los movimientos, o sea, las articulaciones temporomandibulares, se mueven en un eje de rotación, ¿verdad? ¿Dónde? En la fosa glenoides del cráneo. Y toda la oclusión está guiada y se ocluye, finalmente, ¿verdad? ¿Dónde? Determinado por el eje de rotación de la articulación. ¿Ok? Y, supuestamente, la oclusión y la posición de esa articulación debería, se llamaría relación céntrica. Bueno, en relación céntrica. Sabemos que eso no pasa con mis pacientes, seguramente, porque si no hay disco entrepuesto, no hay relación céntrica. Esa es de las 32 definiciones, no importa cuál sea, es la relación entre disco, el cóndilo y la eminencia, y no la fosa glenoides. Nadie dice la fosa glenoidea, dice la eminencia. Entonces, relación céntrica necesita tener el disco entrepuesto. La mayoría de mis pacientes tiene el disco desplazado, no es relación céntrica. Entonces, esa es la agnotología clásica, era lo que se creía. Llévala a céntrica, llévala a ser imposible. Si no hay disco, no se lleva nadie a céntrica. ¿Ok? Y dentro de la agnotología moderna, ¿verdad? Entre comillas, también, se trata de coincidir máxima interuspidación, o sea, oclusión céntrica con relación céntrica, en una posición condilar más anterosuperior. ¿Ok? También trata de encontrarse, o sea, de la agnotología clásica, donde se buscaba comprender los movimientos, la moderna, ya hay los conceptos de oclusión. ¿Ok? Entonces, se trata de conseguir una protección, o sea, una función guiada por caninos, ¿verdad? Y con guía anterior. ¿Ok? Una vez más, eso es de la agnotología moderna. Slavichek es un poco más moderno porque tiene otros conceptos de oclusión. ¿Ok? Y también, claro, el montaje de los modelos en yeso en un articulador totalmente ajustable. ¿Ok? Con trazados pantográficos, con dialografía, axiografía, con lo que quieran, ¿verdad? Y desprogramando antes de hacer registros de mordida en céntrica. Entonces, acá viene la desprogramación, ¿verdad? Registro de mordidas, trazados pantográficos, te da montaje en el articulador totalmente ajustable. ¿Ok? Eso es la agnotología moderna. ¿Dani? ¿Sí? Hay una pregunta de una doctora, pero está en portugués, entonces no le alcanzo a entender completamente lo que pregunta. Ok. Si, si, Nacho, ¿me puedes ayudar a traducir, por favor? Una pregunta. En realidad hay como una felicitación a la doctora. Y pregunta si el plano axiorbitario también es posicionado paralelo a... Solo a... Dani, ¿sí? Dice, ¿utiliza también el posicional paralelo al solo o es variável esa referencia para cada paciente? Sí, perfecto, paralelo al piso, al solo y al piso. Ok. Ok, no, 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 al contrario. Es absolutamente individualizado, no es paralelo a nada. Ni al piso, ni al solo, ni al... Al Frankfurt es individualizado. Depende de dónde caiga el eje de rotación derecho e izquierdo, ¿verdad? Entonces, vamos a sacarlo, o sea, en el montaje de la bandera donde salga el eje de rotación que encontremos, van a ver en un ratito. Posicionamos en nuestra... Tenemos una mesa, una meseta de montaje, que es después que es igual a nuestro articulador, que se lleva al articulador después para poder centralizar el arco cinemático o kinemático. Pero no, es individualizado. Todo lo que hacemos en la Escuela de Viena es individualizado. Individualizado. Pero por lo menos vamos a tener todo nuestro paciente, desde la foto, la fotografía lateral, el trazado, el montaje de rotación y la condilografía, en el mismo plan de referencia, el axis orbitario. Bueno, y una vez más, entre la natología clásica y la moderna, ¿verdad? Me encanta el dibujito del lado izquierdo, es el famoso Terminal Hinge Axis, ¿verdad? Se creía que tenía que empujar muchísimo y los que conocen, los seguidores de ROT, saben que así lo hacen, te empujan hasta que salga por el oído, realmente el cóndilo. Esa es supuestamente la posición más borde, más retral que podría, y sabemos que si se empuja se va para atrás. No significa que sea la posición más retral y tampoco que sea la posición más bordeante. Entonces, en nuestra escuela, ¿qué hacemos? O sea, en realidad sostenemos o por lo menos tratamos de no permitir que entre en traslación, que se mantenga en pura rotación, pero no hace falta empujar para atrás, porque si uno empuja se va para atrás. Entonces, esa es la famosa, la diferencia entre la clásica y la moderna también. Acá tenemos el pantógrafo 1957 Stuart, hay varios. Y finalmente, el que uso, pasamos por el Cadiax 2, el Cadiax 4, ¿verdad? Te permite hacer todos los movimientos, o sea, te da la posibilidad, no te graba, o sea, te sale en la pantalla todos los movimientos, transversal, sagital y vertical, porque tiene cuatro polígrafos, o sea, cuatro estilos y no solamente dos. Si ustedes ven acá, antes se encuentra, o sea, yo hago manual el eje de rotación, manual, acá vemos que protrusión, retrusión y apertura y cierre se sobrepone perfectamente. Claro, por supuesto, hay que encontrarlo, es el famoso eje de rotación en ese caso. Y después ponemos las banderas electrónicas y acá las estilos son dos de cada lado para hacer la condilografía electrónica o la condilografía 3D. Ese es el condilógrafo. Y bueno, sabemos que la mandíbula es un hueso suelto, que cuelga, lo que mantiene son músculos y ligamentos, nada más, no está pegada al cráneo, ¿ok? Y sí se mueve en un eje de rotación, que es una línea imaginaria del lado derecho al lado izquierdo, porque miren, la articulación derecha trabaja conjuntamente con la izquierda, pero de forma independiente, ¿ok? De forma independiente, no trabajan sincronía, deberían, pero la mayoría no. Entonces, lo que mueve son los músculos, lo que mantiene, sostiene y lo que hace el movimiento son músculos y ligamentos. Ahí, si ustedes ven, es rotación individualizada y este verde, que ustedes ven, es la curva de apertura y cierre de un corte sagital. Entonces, no es un movimiento linear, es una curva, es la suma de tres coordinadas. Entonces, en cada puntito que ustedes ven, es la suma de las coordinadas X, Y, 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 Z de los tres planes, porque así funciona la musculatura, no es recto, es un movimiento mandibular. Entonces, si ustedes ven acá, eso es apertura y cierre. Y el eje de rotación es el punto rojo, que ustedes ven acá en el cóndilo, que no significa que esté o que pase por el centro del cóndilo. No es un tornillo en el centro del cóndilo. Puede ser que sea más para arriba, más para abajo, ya van a ver por qué. Ese es el eje de rotación. Y es, son movimientos esféricos. O sea, la mandíbula funciona como una esfera. Si realmente no tuviéramos el cráneo, giraría 360 grados la mandíbula, pero ¿qué hace? Encaja, toca, o sea, deja de moverse cuando toca los superiores, los dientes superiores. Entonces, aterriza en el maxilar superior la mandíbula, es donde aterriza en los dientes. Entonces, y si nosotros nos acordamos que también tenemos las curvas de Wilson, que son esferas. Y la curva de Spig, esfera. Entonces, son movimientos esféricos. El cráneo, la articulación funciona en esferas. Nada alinear. Ahí una vez más, para más cerca, mira, protrusión, retrusión, son movimientos céntricos. Y apertura y cierre. Si estamos en el eje de rotación, no hay deformidad. O sea, las curvas no se van, no se despegan. Algunos casos sí, pero deberían ahí sobreponerse. Pero por lo menos 5 milímetros iniciales. Entonces, hay que encontrar el verdadero eje de rotación justamente para evitar que distorsión rotacional. Y van a ver que realmente pasa muchísimo. El que no esté en el eje de rotación, tiene mucha distorsión. Mira, acá hay una condilografía, un pantallazo de protrusión, retrusión, que es la curva más chiquita. Y apertura y cierre, que es la más larga. El paciente tiene tremenda disfunción, tiene desplazamiento de los discos bilateral, se ve ahí. Recaptura. Pero aunque tenga disfunción, mira cómo uno está en el eje de rotación, las curvas se sobreponen. ¿Ok? Si no, ¿qué significa? Bota tu condilografía. No sirve. No estás en el eje de rotación. Porque de ahí sacas toda tu información. Entonces, para no tener distorsión rotacional, tenemos que estar en el eje de rotación. Acá vemos, si estamos un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, si estamos en el verdadero eje de rotación, hay distorsión de las curvas. ¿Qué significa? Que no estamos en el eje de rotación. El eje está ahí, el punto central, que no significa que esté en el centro del cóndulo, porque es una suma de estructuras en una cierta división vertical. Entonces, ¿qué es el eje de rotación? Es la suma de hueso, compartimento superior, compartimento inferior, disco articular, ligamentos, cápsula articular, cóndulo y en una cierta dimensión vertical. Es la suma. Entonces, puede ser que esté más craneal, tremenda compresión tiene el paciente. O puede ser que esté más para abajo, si tiene distracción, depende. Pero lo que no está es en el centro del cóndulo, casi nunca. Casi nunca. Y puede ser, sí, que el derecho esté mucho más alto que el izquierdo, o el izquierdo mucho más alto que el derecho. Es individual. Es así que se mueve la mandíbula, para que vean. Ahí está. Apertura y cierre. Es, mira, es esférico. No es linear. Entonces, no entiendo cómo tratar una clase 2 puede ser botar, botar, un propulsor mandibular y traer para adelante. Porque ahí hay una maníbula. La mandíbula no viene adelante en una línea reta. Es una esfera. Es una esfera. ¿Ok? Y ahí vemos, mira, ahí está el eje de rotación. El ángulo, mira, ahí está. Debería rotar derecho, izquierdo en una línea imaginaria, ¿verdad? Porque no son así en la misma altura casi nunca. Son realmente individualizados. Pero trabajamos en un sistema de coordinadas. O sea, todos los movimientos mandibulares están en el eje de rotación. Y es un sistema de coordinadas en los tres planos del espacio. ¿Ok? No es una bisagra y no tiene un tornillo en el cóndulo. Entonces, el que te diga que la mandíbula gira adelante y no intruye y no comprime, no es así. ¿Ok? Al contrario. Mira, al revés. Este, para que vean, cuando hay un bruxismo y se desgazan los dientes, mira, se disminuye la dimensión vertical. Y, por supuesto, se disminuye la altura de la fusión y este cóndulo se va a meter, va a hacer compresión. Entonces, cuidado con intrusiones también. Porque la intrusión, cierto, gira la mandíbula adelante porque disminuye, ¿qué? El fúlculo, o sea, la tijera, la dimensión vertical, pero también comprime. Hay compresión. ¿Por qué? Porque no gira en un tornillo. Al contrario. ¿Ok? Y cuando hablamos de lateralidad, mira, me encantó. Súper, súper simpático. Desgazación lateral y lateralización. No funciona así la mandíbula. No es así. ¿Ok? Cuando hacemos lateralidad, hacemos dos cosas al mismo tiempo. Hacemos el ángulo de Bennett y el movimiento de Bennett. Entonces, el lado de medio intrusión, que es el lado de balanceo, de balance, que a mí no me gusta la palabra balance, pero es el lado que realmente funciona, que viene adelante, que viene a la mitad, para nosotros de la Escuela de Viena, medio intrusión. Es el lado del ángulo de Bennett y el otro lado, es el lado del movimiento de Bennett. Entonces, eso es lateralidad. Un lado hace un movimiento. Puede ser que sea horizontal, puede ser que sea para atrás y para arriba. Depende, cada uno hace un movimiento de Bennett distinto. Pero también el ángulo de Bennett. Y les cuento, si nosotros nos equivocamos al hacer un encerado o una rebre tesoral, más que dos grados en el ángulo de Bennett, se choca y se rompe. O la naturaleza se encarga de hacer ortodoncia, se abren espacios, se rompen los dientes. Entonces, es muy importante saber el ángulo de Bennett correcto y qué clase de movimiento de Bennett hace también. Bueno, ahora, si vemos, les quiero mostrar un caso muy rápido. Antes de hacer todo eso, que yo creía que era buena ortodoncista y muy moderna en ese momento, entonces me llega esta paciente con mordida abierta anterior, ¿verdad? Con mordida cruzada posterior, tremenda clase 3 y se desaparece. Consiguió un trabajo con un cirujano maxilofacial. Regresa dos años después y dice, no quiero más cirugía. Y mira que le estaban ya preparando para hacer cirugía otognática. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Regresa a tu cirujano, decirle a él que no querés más cirugía, que te quite los brackets, que se recedive todo en cuatro meses. Regresa acá y vemos lo que hacemos, de dónde salimos. Entonces, ahí, cuando ella vino, por primera vez, después de la descompensación, y cómo llegó otra vez, cuatro meses después, a mi consulta, ahí estaba súper querida la pacienta, tremenda simetría craneana. En ese momento no sabía qué era eso. No entendía nada de MLD, de asimetría craneana, ni nada. Ahí está la sonrisa. Y ya vino así, un poquito peor, ¿verdad? De lo que regresó ya sin los brackets. Y yo dije, bueno, en ese momento apenas regresé de Taiwán, de hacer un curso con John Ling, ¿verdad? Y con los tornillos BioRay. Entonces, cuando yo le ajusto, le alineo los niveles medianas, veo que solo toca el premolar derecho. Nada más toca. Entonces, entiendo por qué desplaza hacia la derecha para tener mayor contacto o cruzar, por supuesto. No puede comer, no puede nada. Es horrible. Y entonces, empiezo con los brackets. Ahí está, con los enliserados y el cementado. Y en ese momento se embarazó. Entonces, tenía arcada, no podía usar gomas. Y yo desesperada porque vino ahí con ese contacto ahí incisivo, tan duro, que sabemos que duele muchísimo. Y empieza, no podía usar gomitas, no podía usar gomas. Además, y se va y tiene un accidente con su moto. Se golpea la cara, o sea, embarazada y con un accidente. Además, yo le puse gomas de clases 3, que yo no uso más a mis clases 3 hace un buen rato, pero te llevaba las gomas puestas. Yo dije, a ese caso le voy a tratar con puras gomas. Miren la recesión que empieza el incisivo central inferior. Y ya con los buckle shells puestos, mira, derecho e izquierdo. Dos, ahí está. Tremenda simetría tenía. Y los buckle shells puestos. Constricción maxilar, por supuesto. Y sabemos que la mandíbula siempre se desvía al lado de menor dimensión vertical. Ahí vemos, tiene 19 grados de lateralidad de desvío. Y bueno, en ese momento empiezo a hacer la mecánica que yo conocía, ¿verdad? Un OVLEI de mulligan. Cuando no quiero que se lingualice los incisivos, uso los tubos dobles, ahí, como ven, y un arco de beta titanio inferior. Y sigue con los buckle shells, ya tratando de quitar el contacto duro que tenía. Mira cómo empieza del golpe que llevó y, claro, el contacto, la recesión que iba el incisivo. Y vamos tratando de ensanchar el superior. Lo logré. Miren que ahí se ensanchó también. Y llevando para atrás. Ahí está, ocho semanas con el mulligan. Mejorando la sonrisa también de ella. Ya nació su bebé. Y ella, como trabajó con un cirujano, ponía las gomas también. Venía con gomas puestas cuando tu paciente te pone creativo, ¿verdad? Entonces, con buckle shells y gomas de clases 3. Ahí ya no tiene más. Ya tiene un poquito de overjet. ¿Verdad? Y ahí empiezo con lo que yo sabía en el momento. Ahí está, mejorando. Yo quería yoga, por supuesto. Ya no toca. Ya, supuestamente, distalé lo que quería del inferior. Yo desesperado con el incisivo. ¿Y qué hago? Tiene asimetría. Lo primero que hago es intruir el lado que está más alto. Intrucción del lado derecho. ¿Para qué? Para poder girar la mandíbula. O sea, descender el lado que está más corto. Intruyo el lado que está más largo. Eso para mí, total sentido. Sigo con la mecánica. Ahí haciendo intrusión. Sigue el buckle shell. Va mejorando la asimetría. De a poquito. Ahí estas gomas que no te tratan la asimetría. Pero, ¿qué sabía yo? ¿Verdad? En ese momento era lo que yo sabía. Ahí vamos, ahí tratando de centralizar la línea media inferior con la superior. Vamos, ahora ven que intruí el lado derecho. Nada toca. Y ahora, ¿qué quiero? Es girar la mandíbula. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de ser un poquito también creativa ahí. Y quiero bajar de una. Entonces, yo en ese momento pensaba, bueno, el lado que está más largo, intruyo. Y el lado que está más corto, extruyo. ¿Verdad? Y ahí le trato la asimetría. Entonces, le voy y le conozco un tornillo con cabeza braque. Y le hago un push rod con un tubo cruzado. Y un resorte tremendamente activado. Y ahí vamos. Quería bajar todo de una. Y mira que bajé todo de una en 10 semanas. Bajó todo. Ya centralicé la línea mediana inferior con la superior. Y ahí, bueno, digo, bueno, ya a punto de terminar haciendo dobleces. Mira que mejoró muchísimo la asimetría que tenía antes. Feliz ella, feliz yo. Ni idea de lo que iba a pasar 5 años después. Ahí vamos ya terminando su caso. En ese momento ya tuvo su bebé. Quería casarse. ¿Verdad? Entonces, desesperada por sacar. Ya se cerró la morida abierta, por supuesto, con un back-of-shelf. Van a ver qué hice. En realidad, hice intrusión superior e inferior a esta chica. Mira, casi nada de desvío. Así vino. Y así estaba. Y tanto me robó que quería casarse. Quería quitarse los brackets. Y me puso de madrina. Y yo dije, no, no, mala onda. Yo de madrina nadie se queda casado. Pero ahí estoy de madrina. Ella feliz. Le quitamos los brackets. Ahí está con su esposo. 5 años después, regresa. Muerta de dolor. Miren eso. Miren eso. La articulación izquierda ni se mueve. Y la derecha salta afuera. Miren. Miren cómo estaba. Miren. Tenía más desvío. 19 grados. Regresó con menos. Pero mira, todo lo que extruí. Se instruyó otra vez. ¿Verdad? Del lado izquierdo. Y del lado derecho. La empeoré porque la intruí. Tenía más altura antes. Y no tenía. Entonces hice intrusión bilateral. Y mira lo que te hace. Mira la simetría. Cuando regresó. 10 veces peor que cuando terminé. Y mira. Después. Años después. Publica Christian. El efecto de los buckle shoves. Tremenda intrusión. Entonces al hacer intrusión. Se le quita el soporte de la articulación. Y por supuesto. En esta muerta de dolor. Con los dos discos desplazados. Del lado izquierdo. Sin recaptura. Me tocó tratar de otra vez. Entonces. En el momento que yo no sabía. Desde entonces. Ya. Creo que es el momento que cambiamos. El paradigma. De donde. No podemos creer que la mandíbula gire. Como un tornillo. Solo adelante. Que no. Al hacer intrusión. No se comprima la articulación. Y se pierde el espacio articular. Y el disco. También. Bueno. Ahora quiero que ustedes vean. Eso. Del lado derecho. Cuando abrimos solamente el pin incisal. Y no hacemos montaje. En el eje de rotación. No podemos. Decir que estamos haciendo. Puro movimiento de rotación. Si montamos en un arco. Arbitrario o anatómico. El arco arbitrario o anatómico. No es el. El verdadero. Hinge axis. Eje de rotación. Entonces. Al hacer eso. Eso mira. No es mi caso. Me regaló una amiga. Que es de otra escuela. De nuestra escuela. Que ellos no hacen montaje en articulador. Ok. Pero para tratar de hacer descompresión posterior. Cada vez más. Abren el pin. O sea. Aumento el anterior. Porque no manejan. Eso. Totalmente distinto. Darle espacio posterior. Que hacerle qué. Abrir el pin. Entonces. Cuidado con eso. Ojo con eso. Abrir el pin. Aumentar la. 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 La altura facial anterior inferior. No es. La mejor forma. O ni la forma adecuada. Para todos los pacientes. Hay pacientes y pacientes. Entonces. Eso. Que dicen que es descompresión. Puede ser que sea mayor compresión. Si no estás en el. En rotación. Puede ser que generes mayor compresión. Y cuidado también. Ojo con eso. Que a los clases 3. Si es solo. Solo lo único que uno tiene que hacer. Es abrir. El pin. Y aumentar la dimensión vertical. No es cierto. Pidan resonancia. La mayoría de los clases 3. Pobrecitos. Los peores son los que usaron gomas de clase 3. Tenían los discos desplazados. Hay que reposicionar el cóndulo. Si no vamos a generar mayor compresión. Ok. Entonces. Ahora. Solo para que vean. De esto fue. Ahora. De ese año 2020. Del año pasado. 2023. Por primera vez. Una publicación. En el periódico Nature. ¿Verdad? Que es la condilografía. O sea. Un comparativo. De lo nuestro. Que es el. Cadiax. Con el digital. Es. Creo que es el mojo. No. El zebris. Zebris. El zebris. Que no tiene eje rotación. Y el único. Que tiene altísima reproductividad. Y que es confiable. Es el condilofo. El cadiax. Entonces. Para la gente que dice que lo que hacemos no es científico. Ahí está. Totalmente científico. Lo más científico posible. Creo que ya es hora que dejemos de hacer. Análisis estática. Y empecemos a hacer análisis dinámica de nuestros casos. Ok. Porque como estamos en el sistema estomato guinático. Y realmente. Oye. Perdón. Vamos a tratar. Tenemos. Verdad. Que evaluar. No solamente masticación. Debrusión. Ponación. Y respiración. Pero también. El manejo de estrés. Que es el bruxismo. Nosotros no quitamos el bruxismo. Nosotros modulamos el bruxismo. El bruxismo no se le trata. No se le quita. Si es patológico. Vamos a hacer cambios. Vamos a llevarle a un bruxismo fisiológico. Porque es necesario. Para el manejo de estrés. Y por supuesto. Una hermosa sonrisa. ¿Verdad? Que tenga guías. Que no se rompa los dientes. Y que pueda sonreír. Porque el paciente que tiene dolor. No sonríe. Entonces. Me pregunto. ¿Es sistema estomato-gináctico? ¿O es órgano masticatorio? Como quieran lo hacer. Es igual. Es el mismo órgano. ¿Ok? Es estomato-gináctico. Bueno. Voy. A mostrarle un casito muy rápido. Que me llegó. Pero rápido. Si no. No alcanzamos. Ni una mitad. Lo que les quiero mostrar. Me vino acá. Ya tratada ortodógicamente. Con férula. Hermosa la chica. Lo que. La queja principal era. Que realmente no sabía dónde morder. No sabía. No sé dónde morder. Y les vamos a ver. Porque ya tenía una férula de Michigan. Puesta. Llevaba ya. A la noche. Solamente a la noche. Mira. Apenas abría la boca. Apenas. Y desviaba hacia la izquierda. Y cuando mordía. Uy. Perdón. Ahí está. Tenía mordida doble. Entonces. Abría la boca. Desvió. De una a la izquierda. Cuando cerraba. Mordía. Y giraba la mandíbula. Algo pasaba del lado derecho. Mira. Mordía. Realmente tiene razón la chica. Mordida doble. Además. Muerta de dolor en la espalda. No se quedaba sentada más de 20 minutos. No podía volar en avión. Porque tenía que pararse después de 20 minutos. En la escuela. O sea. En la universidad. Todos sabían que ella necesitaba parar y caminar después de 20 minutos. Sentada. O sea. Con mucho dolor. Acá. No es la mejor forma de ver. Pero sugestivo de que. De reabsorción condilar unilateral. De la lado derecho. Ahí vemos. El condilo mucho más chiquito. Más cortito. Que el lado izquierdo. Y vino de un colega. De un maxilofacial. Que la sugerencia. O sea. Supuestamente a ella le querían hacer prótesis unilateral. Bueno. Les cuento. Una prótesis unilateral. A una niña de 19 años. Dios mío. ¿Verdad? A este caso. Que no tienen los cóndilos. Síndrome Pierre-Rouban. Perfecto. Bilateral. Cambió la vida a esa niña. A ese caso también. No son mis casos. También no tiene. Nada de cóndilo. Perfecto. Prótesis bilateral. Pero. Al poner. Prótesis. Articular. Nos transformamos en cocodrilos. No abrimos más de 30 milímetros. Y nunca más hacemos lateralidad. No importa cuántos años de fisioterapia haga el paciente. Son no más de 30 milímetros. Y no se hace lateralidad. Jamás. Entonces sabemos que. En la cabeza del cóndilo. Si ustedes no saben. Están insertados tres músculos. El macetero profundo. 30% de la población tiene. El temporal anterior. Y el teroideolateral. O sea. La rama superficial teroideolateral. Por supuesto. Tiene ligamentos. Tiene ligamentos asesorios. Cápsula ligamentar. Y disco articular. Pero estos tres músculos. Cuando estirados. Bajo tensión. Hacen con que el cóndilo. Que se remodele positivo. Bajo compresión. Se remodela negativo. Es. Así que funciona. Es una. Es autorregulante y autorregenerante. La articulación temporomandibular. O como nosotros decimos. El sistema cráneo-mandibular. Se autorregula. Y se autorregenera. Ahí está. Para que vean. ¿Verdad? Se reabsorbe. Bajo tensión. Se remodela positivo. Ahí está. La articulación de ella. Muerta de dolor. O cruzograma. A ver cómo funciona. El Brooks checker. Terrible. O sea. Funciona en grupo. Total. Bilateral. Choca con los excesivos. Hace patrón de evasión. Y va para atrás. Y bruxa del lado derecho. Mucho más. Mira. Por eso vemos que tiene morida doble. Ahí estamos. Hace patrón de la fotografía. Y mirando todos los trazados. Mira. Debería tener una curva. Y tener un gancho del lado derecho. Algo pasa con la articulación. Por supuesto. Mucho más corto. No tiene movimientos. Nembrusismo también con compresión. Fonación. Masticación. Vemos todo. Degrupción. Compresión también. Movimientos libres. Del arpí al primer contacto. Y ahí tenemos compresión. A máxima fuerza. También compresión del lado derecho. Mucha compresión del lado derecho. Por ese dolor que tenía tanto. Ahí está el trazado. Que está hecho en el eje de rotación. Vemos. Yo siempre pido resonancia. Y pido tomografía de las articulaciones. Acá vemos del lado derecho. Ahí está el disco desplazado anterior. ¿Verdad? Y sin recaptura. Del lado derecho. No recaptura el disco. ¿Ok? Entonces acá está. Desplazado anterior. Sin recaptura. Y del lado izquierdo no. Y vemos acá que tiene. Erosión. Y osteofitos. Y hipermovilidad. De los dos lados. Pero mira. El cóndrio mucho más chiquito. ¿Verdad? Mucho más corto. Del lado derecho. Con reabsorción. Y con erosión. Entonces Slavicek decía. Profe. Si no sabemos dónde estamos. ¿Cómo sabemos para dónde vamos? Entonces necesito un sistema de coordinadas. Por eso la condiografía. Todo montado. ¿En qué? En el mismo plan de referencia. Dale. Y ahí voy a mis instrumentos que tengo. Entonces. ¿Qué hago? Yo siempre uso el variador para variar la posición que yo quiero de la mandíbula. En realidad varío la posición dónde. De los cóndilos. Utilizando el montaje que tengo en el eje de rotación. Eso es lo que voy a cambiar primero. Y ahí viene el cambio de la mandíbula. Entonces. ¿Sí? Hay una pregunta. Preguntan. Algo que no puedo entender. Es. ¿Por qué los pacientes desdentados que han perdido dimensión vertical. No presentan compresión condilar. ¿Será porque se produce remodelación ósea? O por eso no hay dolor. Y por eso no hay dolor. Perdón. Bueno. Ok. Excelente pregunta. Número uno. No sabemos si hay compresión o no. No sabemos. Hay que hacer. Pídale resonancia. Pídale tomografía. Y tenés que hacerle un estudio dinámico. No sabemos. Y si no hay dolor. Tampoco sabemos si hay dolor. Porque el cuerpo y el ser humano se acostumbra con dolor crónico. Tenés que hacer palpación. Te vas a sorprender. Tremendo dolor que tienen. Esos pacientes. Tienen dientes. Y sí. Seguro hay reabsorción. Pero. Solo te puedo comprobar eso con una tomografía. No hay otra forma. Entonces. Y. Voy más allá. El paciente que entre comillas. No tenga sintomatología. De la articulación. No significa que esté con la articulación sana. Porque tiene otra sintomatología. Entonces. Pregunta a los viejitos. Que supuestamente no tienen dolor de sintomatología. Si les duele la espalda. Y no tiene nada a ver con la rodilla. El pie. El brazo. El hombro. Hay otras comorbidades. Conjuntamente con. La disfunción temporomandibular. Creo. Creo que alguien. Le levantó la mano. Alguien había levantado la mano. No alcancé a ver quién era. Doctora. Si le gusta abrir su micrófono. Para hacer la pregunta. O escribirla al chat. No. Bueno. Ya será. Al ratito. Ok. Entonces. Lo primero que hice a esta niña. Como tenía mucha participación muscular. Tenía mucho dolor. Y no tenía el. El. El arpí. O sea. La posición inicial. Tan. Me costó muchísimo. Desprogramar. Yo le hice un. Eh. Mi relajante. Un split. Al inicio. Solo. En arpí. En el montaje. Mira. Es el. El arpí de ella. Ahí estaba. O sea. La posición inicial. Cero. Y cuatro milímetros. El pin y sisal. Y estaba desviado como cuatro milímetros. A la izquierda. Y después. Me voy. La segunda vez. Al. Al. Esplín terapéutico. Con mi. Variador. Variando la posición. Hago la mordida. El test pipe. Prueba el test pipe. Y ahí le hago el sprint. Con guías. ¿Verdad? Con guía retursiva. Con lateralidad. Y hasta que. Ella. Abra y cierre. Y no tenga más ajustes que hacer. Ahí está. Lleva el sprint puesto. Ya sin dolor. Se va al quiropaxista. Yo trabajo mano a mano. Con un kit. Con tres. Ahora quiropraxistas. ¿Verdad? Porque yo no sé desprogramar el cuerpo. Pero. La posición terapéutica. En ese momento. A esta chica. Era así. Adelante. Y a la izquierda. Úfala. Entonces. Cuando muerde. Cuando mordía. Antes. No tenía constricción maxilar. Así. Ahora tiene. Tiene. Porque vino adelante la mandíbula. Y me toca girar toda la distinción inferior hacia la derecha. Porque. Así era. No podía mover. La superior. Mira. Uy. Perdón. Acá no se ve nada. No podía mover. La niña media superior. Y sí. Me tocaba. Mover la inferior. En su. Posición. Terapéutica. Tremenda. Dificultad. En la. En la ortodoncia. Bueno. Tenía. Algo de dolor. Le hice otro sprint. Un poquito más alto. Hasta que se quedó sin dolor. Y. Ustedes vean. Acá a la derecha. Esa era la posición terapéutica de ella. Entonces. Supuestamente. Yo le alargué la cara. Ahí está. Su posición terapéutica. Sin dolor. Sin dolor en la espalda. Sin ningún dolor. No tenía más ningún dolor. Y. Debería ser la ortodoncia. Ahí. O sea. La posición de la mandíbula. Era esa. Y ahí debía tratarle a esta niña. Para que entiendan. Ahí está. Me tocó ensanchar el superior. Girar todo el inferior. Para que coincida. Y. Lo que quiero que entiendan. Es. La clase de ortodoncia que hacemos. No significa. Que le voy a juntar los dientes en esa posición. Al contrario. Voy a hacerle eso. Y así se termina el caso. Y. ¿Qué pasa con el cóndilo? Dos años. Cinco años después. Se remodela por completo. Dale espacio. Dale distracción. Dale espacio. El cóndilo se remodela por completo. Ok. Entonces lo más importante es el diagnóstico. Pero diagnóstico dinámico. Y no estático. Ok. Saltemos eso. Dame un minuto. Repetido. Nada que ver. Entonces. Le quiero mostrar algo. También. Que como les dije. Trabajo con. El quiropaxista. Mano a mano. Es otro caso. Para que vean. Y les voy a mostrar un poco de la ortodoncia. Que se hace con. Con la. Natología moderna de Slavicek. ¿Por qué es más moderna? Porque tiene más de 40 años. ¿Verdad? Y la otra tiene más de 200 años casi. Y. ¿Qué tenemos? En nuestra filosofía. Que en nuestra filosofía. Son conceptos de oclusión. Porque son. Cambiantes. Al momento que cambie. La genética. La filogénesis. Del hombre. Y odontogénesis. Que cambiemos. ¿Verdad? Que cambian los conceptos de oclusión. Por supuesto. Para que se adapten. A la nueva. Realidad. Del ser humano. El señor era antropólogo. Entonces. Eso es. Irrefutable. Cambian. Pero tenemos. No solamente. El diagnóstico. Funcional. Dinámico. Tenemos. Conceptos de oclusión. Para tratar. Nuestros pacientes. Y tenemos. La ortodoncia. Para hacerlo. Y la mayoría. De los. De las teorías. Filosofías. Tiene. Uno. O otro. Pero nosotros. Tenemos los tres. Que nos posibilita. Tratar. Nuestros pacientes. Por completo. Y yo. Ahora. Buscando. Cada vez más. Mejorar. La forma. De tratar. Mis pacientes. Le agregué. La parte. Neurofisiológica. Por eso. Ortodoncia. Biofisiológica. Biológica. Neurofuncional. Y. Claro. Por supuesto. Lógica. ¿Verdad? Ya. No es que no creemos nada. Solo agregamos las cosas que ya existen. Entonces. Basado en. Tests. Neurológicos. ¿Verdad? De Mésermen. El test de Mésermen. Yo no hago. Me hace el quiropraxista. Con quien trabajo. Voy a saber si el problema de un paciente. Es ascendente. Descendente. O mixto. Ya sé que tiene un problema articular. Eso está muy claro. Porque hago la condilografía. Resonancia. Tomografía. Palpación. Anaminitis. Y todo. Pero quiero saber. ¿Cómo voy a actuar? Para que sane el cuerpo. Mira. La definición de neatología. En la diapositiva. Número 3. ¿Verdad? Hay que. Neatología es tratar. ¿Qué? ¿Cómo? De forma. ¿Qué? Integrativa. Por completo. Ok. Entonces. Sí. Que hay dos personas que quieran hacer una pregunta. Se levantó la mano. Dale. Doctora. Si. Usted. Abrió el micrófono. Doctora. Nancy. Dani. Yo tengo una pregunta. Sí. No. Nunca he tenido claro. Si. El. Doctor. Slavisic. Él. Propuso. Esto. De. Desafrentar el cuerpo. O es algo que fue surgiendo después. No. Surgió después. Él. Él. Siempre hablaba de. Doctores de medicina en la oclusión. Tratar. O sea. Tratar por completo. De forma integrativa. Ellos. Eh. Suelen. Trabajar con. Creo que es más popular en Alemania. Y. Austria. Con osteópatas. Yo trabajé. Ocho años. Con osteópatas. Y no me resultó. Nasi. Entonces. Yo fui la que buscó. Eh. Otra. Otra forma de. Yo no entendía de desafrentación. Slavisic. Creo que tampoco. Pero sí trabajaba con osteópatas. Es que no. No. No teníamos el mismo resultado. Dani. Pero él antes de. De morir. Supo que. Supo esto de la. De la crioplaxia. Més. Hermano. O no. No. Porque no. No. Lastimosamente no. Nunca. Nunca. Nunca me. Nunca me pidieron para presentar eso antes. En Diana. Otra pregunta. Seguimos. Hay una. Hay una doctora. De Nancy. Pero. No abre el micrófono. Igual. Tenemos dos preguntas. En. En YouTube. Ok. El doctor Alfonso Serna dice. Buenas noches. Entiendo que es para localizar el eje axiorbitario. Como le dices. Gregor. Como le dices. Gregor. Bajando nueve grados de plano de Frankfurt. No es correcto. No. No es correcto. Es un promedio. Mira. Son. Son ocho grados. Gregor Slavicek. Es el hijo del profesor Slavicek. El hijo mayor. Son ocho grados. ¿Verdad? Es un promedio. En una articulación sana. En un cráneo sano. Que no tenga torsión. ¿Verdad? Suele estar ahí. Es un promedio. Pero la mayoría no es así. Te cuento. No es así. El que maneja con diagrafía sabe que el eje de rotación no está a 13 mínimos del tragus con cantos. Casi nunca. Al contrario. Si tiene el disco desplazado va a estar mucho más posterior o superior. Y no. El plano posar es un promedio que va a la inclinación del axis orbitario que nuestro plan de referencia va a estar ocho grados para abajo del Frankfurt. Yo te cuento que no trabajo con promedios. Para sanar la articulación necesita mucha precisión. Porque punto 5 es demasiado. Puede generar mucho dolor en una articulación típico-mandibular. ¿Me escucha doctora Daniela Estorino? Sí. Te escucho. La sigo hace muchos años. La admiro y ya la quiero. Muchísimo. No la conozco personalmente pero la sigo tanto y la escucho. La he visto en muchos cursos y verdaderamente la admiro y me asombra. Es su sabiduría y su generosidad y el cariño y la pasión con que habla y enseña todo lo que enseña. Y ahora va mi pequeña pregunta doctora. El tiempo aproximado que utilizan el splint los pacientes y cómo sabe cuando, es decir, qué tuvo en cuenta para cambiar un splint a otro. Ok. Buenísima pregunta. No menos que cinco meses. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la neurofisiología funcional, para desprogramar el sistema, mira, los splints van a actuar en el sistema nervioso central. Para desprogramar normalmente dos meses. Para desprogramar normalmente dos meses. Normalmente porque también es un promedio, es individual. Hasta que el splint no gire, no toque y yo necesito hacer ajustes de contactos prematuros, no está listo. Entonces son más o menos de promedio, dos meses para desprogramar, dos meses para reprogramar, un mes para estabilizar, son cinco meses. Y casi siempre hay que hacer ajustes y por ahí un segundo splint. Entonces, mínimo, cinco meses más cinco, cada paciente lleva un splint o dos por diez meses. Mínimo. Si, cuando termina, cuando esté estabilizado, haciendo función perfecta en el splint en caninos, sin contactos prematuros que yo necesite quitar, ¿verdad? Está sin ajustes y cuando se le quita el splint ya no regresa su mordida original, ya no regresa. Ahí sé que usa y que está estable. Ahí, en ese momento, puedo irme a la rehabilitación oral, pero es para cada paciente. Tengo pacientes que usan splint dos años, año y medio. Tengo pacientes que usan splint, si es tremenda asimetría, depende de lo que tenga el paciente, total reabsorción condilar, fracturas, depende. Les voy a mostrar hasta tres años, cuatro años. Dani, hay pregunta en el chat, bueno, tres preguntas. La doctora le tomó en serio las preguntas, hizo tres, bastante buenas. ¿Por qué colocar el guarda en el arcada inferior y no en el superior? Porque es mucho más sencillo ajustar un punto superior, que es la cuspida estampa, que un tipo isma inferior. Yo quiero precisión para hacer un ajuste. El que ya hace guardia o splint o órtesis, como quieran llamar, se hace superior para ajustar. Son tres puntos en el inferior. Y al revés es un solo punto. Son las cuspides palatinas porque las cuspides vestibulares no deberían tocar. Y también ayuda al habla. Ah, también. Sí, no te quita el espacio de la lengua superior. O sea, se necesita para resetear el sistema nervioso central que la lengua, al tragar, toque el paladar. ¿Cómo hace la transición del uso del splint a la colocación de los brackets para iniciar el tratamiento de ortodoncia? Van a ver con overlays. Mira, son overlays con encerrado funcional. Son overlays. No son hechos en mano y no son realmente hechos con geometría. Ya les voy a mostrar. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Nada. ¿Seguimos? Sí, sí. Ok, entonces una lesión descendente, un paciente estomatognático mayor. O sea, todo el problema estaba, toda la desafalentación en la articulación del tipo de mandibular. Una niña hermosa, le hicieron ortodoncia. Ahí tenía, no le gustaba como los dientes estaban así lingualizados, no le gustaba su sonrisa, ¿verdad? Cuando se paraba, se despertaba, tenía el famoso bloqueo, ¿verdad? No podía abrir la boca, tardaba como media hora en abrir la boca. Sentía que rechinaba la noche, ronquido también, ¿verdad? Muerta de dolor de cabeza, cuatro veces a la semana se quedaba en lo oscuro con migraña, ¿verdad? Que no era migraña, dolor tensional, ¿verdad? Siempre con torticoles, siempre con dolor en el cuello, ¿verdad? Y también en el hombro, que empeoró un año antes de venir. Tenía dolor en la torácica, mucho cansancio al masticar, comidas duras, ¿verdad? Y tenía un clic audible en la articulación derecha. Tenía pectus, asimetría del pectus, les voy a mostrar que eso, hiperlaxitud, por supuesto, ligamentos flojos. Tenía ataques de ansiedad perfeccionista. Hacía terapia desde los ocho años por su ansiedad. Y decía que dormía bien, ¿verdad? Pero se despertaba con la boca y los ojos secos. Y dormía, vino con un clant. Si ustedes saben lo que es, es un aparato de ortopedia y funcional. Después que terminó la ortodoncia, en dos años, le dio la ortodoncista un clant. No sé para qué. Pero vino con el clant. Ahí está, muerta de dolor. Ustedes ven, todo lo que tiene tres X o tres cruces, es mucho dolor. O sea, tenía dolor y yo le puse, por favor, dibujame donde te huele. Y le dolía muchísimo la torácica, muchísimo. Y el lado derecho, el lado izquierdo, la articulación, la musculatura y el cuello. Pero mira, tratada con la ortodoncia, en clase 1, con guías caninas. ¿Ok? ¿Cómo debería ir protrusiva en incisivos? Pero trancadísimo. Mira, el que hace protrusión en incisivo, seguro va a desgastar los incisivos. Ahí se ve, protrusión en incisivos, con lateralidad en caninos. Así llegó la niña. Perdón, ahí está el mutaje en máxima intercuspidación, para que vean. Y él siempre le despido una tomografía, ¿verdad? Y tenía osteófitos en los dos cóndilos, o sea, compresión bilateral. Y también una reabsorción anterior, ahí una vertiente de reabsorción anterior de los cóndilos y la eminencia. Y señales de generación, claro, de enfermedad degenerativa de las articulaciones, que es siempre progresiva. Jamás deja de progredir, siempre va, siempre peora. El disco desplazado del lado derecho anterior, con recaptura, en apertura. Y el disco del lado derecho también desplazado, ¿verdad? También, o sea, desplazado bilateral con recaptura. Ahí está, abre devagarzinho, fecha, y abre devagarzinho, fecha, más una vez, fecha. Bueno, para que sepan, lo más sencillo, lo más fácil, a todos los pacientes, ¿por qué ustedes no hacen un video con el iPhone o con tu celular, que sea, de apertura y cierre? Si desvía, pídele resonancia, tiene disco desplazado. Es que la mayoría dice, no hace falta recapturar los discos, no hace falta, bueno, les cuento que un niño no debería crecer nunca con discos desplazados, ¿verdad? Y sí, es muy importante tener discos entrepuestos, porque, mira, el esfuerzo que hace el cuerpo en recapturar el disco, ¿verdad? Gasta mucha energía, porque necesita tener el disco entrepuesto. Entonces, ahí vamos, en oclusogramas, miren, que hace siempre la participación de los incisivos en lateralidad. Tiene guía canino, pero usa los incisivos. En producción, protrusiva, incisivos también. Acá tiene el Brooks Checker, mira, puro contacto incisivo y hace, ahí, guía en canino bilateral. Y vemos que tiene asimetría, desvío, y eso que tenía, porque, mira, escoliosis es una torsión. ¿Cómo tiene? Acá, torsión, no, se ve, perdón, acá la espalda posterior torcida, mira el pectus anterior saltado también. Entonces, eso es lo que le usaba a la niña, porque decía, mira, cuando pongo mis blusitas ahí pegaditas, se ve que tengo, parece que tengo un huevo acá saltado, algo así. Sí, me decía, bueno, le hacemos la condilografía, siempre lo más paralelo posible. Miramos la condilografía, saco toda la información de mi cóndilo. Y ahí está en posición de referencia, el montaje. ¿Qué hace la niña? Tan horrible es la posición posterior que ya al desprogramar viene adelante. Como choca incisivos, ahí se queda. No viene más adelante porque no puede, ¿verdad? Pero esa es la posición de referencia cuando se desprograma, ahí lleva la musculatura. Le hacemos tres test bites distintos y ahí está el número tres que se eligió y el primer sprint. ¿La llevé en clase tres? Sí. Lo que ella necesitaba es esta posición para desprogramar y para quedarse sin dolor. Es la posición terapéutica de ella. El sprint tiene guías. Ahí está ella con el sprint puesto, ¿verdad? Acuérdense que tiene tremenda lingualización de los superiores. Y ahí se va al quiropraxista, para que vean. Y él le va a hacer todos los test. Porque tiene torsión. ¿Qué es la torsión? Mira, estomato gnático mayor. No tiene fuerza. Típico, um, descendencia o que tiene weakness en el control. Mira cuando abre la boca. Mira la fuerza. ¿Muerde otra vez? Sin fuerza. Entonces, ese es el famoso estomato gnático mayor. Desafrentación de las articulaciones. Cero fuerza en los miembros superiores. Abre la boca, tiene fuerza. Ocluye desafrentación, cero fuerza. Entonces, vamos ahí. Va a poner el sprint. So the patient puts her plate. By plate. The patient will now walk around the table. Camina, respira y trae. And walking with normal armament. Once the trust is sufficient to activate the whole procreation of the system from the heart. Continuate the normal life. Ahora le va a hacer otra vez el test neurológico de Messerman. So go through the case of age, internal rotation, hipo, descenso, psoas, 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 psoas. And work like 100, maybe 100 degrees. Already on this. So I instant release of the hemorrhage. Perfect. It's like 100 as well. I'm at equal. We get to take money. And actually force much stronger. And check for the postural muscle points. Alhumador. Cero valor. So total clearing of any neurological muscle weakness. So it's a show of the stomach there. Y un síntoma más neurológico de problemas somatomia que mayor. Con reposicionamiento mandibular controlado. Ahí vamos. Una vez más ahora con el sprint. Mucha fuerza. Lo que yo no tenía antes. Entonces es típico. Estomator natural mayor. Entonces mira la belleza de lo que podemos hacer por esos pacientes. Con un movimiento o un reposicionamiento mandibular controlado. Quitarle todo el dolor a esta niña que tenía. Y llevarle a una posición que ella ya pueda funcionar. Mira. Ella usó seis meses del sprint. Y yo le llevé a una posición. Perdón. No ve. Que recaptura los discos. Bilateral. Ahí están. Tenía el disco izquierdo desplazado. Recapturado. Y el derecho más anterior y ahora recapturado. Entonces esa es la posición terapéutica de esa niña. El disco desplazado significa desaferentación. Ok. Ahí está. Sin sprint. Con el sprint. Por supuesto. Les llevé a una clase tres. Le toca hacer la ortodoncia. Ahí está. Con el sprint. Y hacemos el encerado funcional. Por favor. Si yo necesito un sprint con guías para desprogramar y reprogramar la musculatura. No puede ser que un topperle o algo en los dientes. Un resinoma con cualquier cosa mantenga la musculatura. Vas a perder la posición terapéutica. Yo no quiero perder los discos ni la posición terapéutica. Entonces el encerado tiene que ser funcional. Con cúspis funcionales. Con vertientes de función. Y en ese caso de ella, le hicimos en los premolares. Mira la altura. La posición que se tiene que mantener. Y es paciente de un alumno. O sea, no es mi paciente. Me derivan los alumnos. ¿Verdad? Yo les trato. Les estabilizo. Y regresan a mis alumnos para que les hagan la ortodoncia. Entonces a la autora que me preguntó. ¿Cómo voy del sprint? ¿Verdad? A la ortodoncia. Hay que mantener la posición terapéutica. Con overlays. Y estos overlays tienen guías. Tienen fase en lateralidad. Hacen protrusiva. Y guía retrusiva. Y tienen barrera retrusiva. Solo así para mantener la posición terapéutica. Mira. Estos son cinco meses. La gente que me diga que esto no se cierra. Miren. Sí se cierra. En cinco meses. ¿Ok? Y es la famosa erupción activa. Viene en silla. Viene en hueso. Baja todo. Entonces mira. Ortodoncia. Es una ciencia mensurable. No es adivinación. No puedo. Creo que. Pienso que. Vamos a sacar medidas de todo. ¿Verdad? Entonces hacemos la ortodoncia biofisiológica. Ya les expliqué por qué. A mí me gustan brackets. Es solo una herramienta. No me gustan brackets. Que no sean autoligados pasivos. A mí me encantan. Con tapas. Es solo una herramienta. ¿Verdad? No me trata el caso. Depende de quién use la herramienta. Tenemos que saber cómo utilizarla. A mí me gusta muchísimo eso. El juego que tienen los arcos redondos. Yo puedo usar fuerzas ligeras de constantes para hacer erupción activa. Para que venga. ¿Qué? Para que pueda cerrar esas mordidas que me dicen que son enormes. Que nadie va a cerrar. Se cierra por completo. Dani. Una muy buena pregunta. Sí. Esos discos que han estado desplazados por mucho tiempo. Una vez que los recapturas. ¿Qué tan estables se mantienen? Estables. ¿Por qué no hay compresión? Ormandí. El disco se desplaza por compresión. No hay espacio. Cuando hay compresión es como una salticha. Una salsicha. Se desplaza adelante. O sea. El disco va adelante. Si hay espacio. No tiene por qué. Es una articulación inteligente. Autorregulante. Y autoregenerante. Sabe dónde el disco tiene que estar. En realidad no es el disco que estaba desplazado. El disco estaba sobre la eminencia. El cóndilo estaba posterior. Y la mayoría de los casos no son los discos. Miren. Raro. Los casos que los discos estén para adelante de la eminencia. Porque la posición del disco es en la eminencia. Es el cóndilo que está posterior. Entonces. Súper estable la posición de los discos. Hay otra pregunta. Este. En qué casos enviamos resonancia magnética. Y diagnosticamos patologías estructurales como tal. Y se involucra al cirujano. Ah. La pucha. ¿Para qué? No. No sé. Esa es la pregunta. Ah. No. 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 Mira. Hay tres cosas que sale de una. Cirugía articular. Número uno. Adherencias. Número dos. Perde de morfología. Y número tres. Tremenda. Fibrosis. Nunca más funciona. No abran la articulación. Les voy a mostrar un caso. No abran la articulación. No hace falta. También preguntan. ¿Siempre los discos se recapturan? No. Si el paciente recaptura los discos, ya, mucho más sencillo. ¿Verdad? Pero si el paciente no tiene clic recíproco. Si no recaptura, si el disco al abrir se va para adelante, ¿verdad? Porque tiene el ligamento muy flojo, no. Pero no hay problema. Trabajamos por debajo del disco y se va a formar un pseudo disco de ligamento posterior. No son todos los casos. La mayoría que se pueda, sí se recaptura. Otra pregunta de YouTube. Al no contar con el condilógrafo, ¿se puede confiar solo con la fotografía, la radiografía lateral de cara y el trazado cefalométrico para localizar el eje de rotación? Jamás. Jamás. Ni se te ocurra. No. Ok. Y preguntan. ¿Habrá Viesit México? No sé. ¿Hay Brasil? Pronto, pronto. Ya la convencimos para un webinar, también para un congreso en México y un curso en México. Entonces, vamos poco a poco. Es que, es que mira, no que yo no quiera, no porque no me gusta México, porque me encantan los mexicanos y México. Es que, como vos lo sabes, Ormandi, hay toda una estructura por detrás, ¿verdad? Tengo un laboratorio, chicas entrenadas, no es fácil. Falta sacarle la residencia a la doctora. Lo que pasa es que, voy a dar mi opinión, como tiene todo el equipo allá y los pacientes es lo que enriquece el curso, porque si son teóricos, no lo vas a poder comprender como si lo ves con los pacientes, porque el paciente es el reflejo de lo que se está haciendo. Son los que te cuentan su historia, cómo venían, cómo estaban, te enseñan sus fotos, sus videos y los ves el cambio que tienen. Obviamente, a mí me preguntan, yo voy a Brasil, me preguntan por qué voy tan lejos. Es porque yo quiero lograr esos resultados con mis pacientes. Pero lo más importante, queremos ver o queremos tratar a los pacientes como si fueran todos iguales, con medidas estandarizadas. Y no, los pacientes son diferentes. Entonces, a un paciente de dos metros no le vamos a cortar las piernas para que mide un ochenta. Entonces, hay pacientes que van a tener la cara más larga, pero que van a funcionar bien y van a estar encantados porque después de sufrir mucho dolor, pues cualquiera quisiera vivir, aunque tenga cara larga, luego se lo operará, pero sin dolor, ¿no? Eso es lo que yo he visto. Entonces, no se complica traer todo el equipo, que no es tan complicado el equipo, pero sí los pacientes, que es lo que enriquece la enseñanza. Está perfecto. Siempre me preguntan, doctor, ¿cómo voy? ¿Qué hago? Ahora hice el curso y ¿cómo utilizo todo eso? Y van a ver muchos casos. Yo tengo muchos pacientes, muchos casos. Es mi anapan, es mi día a día. Entonces, y vienen los pacientes para que los alumnos tengan la experiencia también de los quiropraxistas. Vienen todos al curso. Preguntan, ¿el uso del axiógrafo puede ser útil al no tener un condilógrafo? ¿Cuál? ¿El uso del axiógrafo puede ser útil al no tener un condilógrafo? ¿Cuál es la diferencia entre el axiógrafo y el condilógrafo? La única diferencia es que el axiógrafo no te permite ver el movimiento transversal. Nosotros sabemos que es muy, muy importante saber si tiene o no delta Y tu paciente, que es el movimiento transversal. El axiógrafo no te permite. Entonces, es mejor el condilógrafo porque es más moderno, solamente por eso, ¿verdad? Te va a dar una curva más, que es la más importante, que es el desplazamiento transversal. Muchas gracias, Daniel. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, entonces, mira, ahí está la ortodoncia biofisiológica. Eso es un caso hecho por un alumno también y vemos desde arriba hasta abajo el splint overlays al inicio de la ortodoncia y después vamos cerrando, cerrando, cerrando y ahora ya va a quitar los brackets. Eso es erupción activa, no hay recesión gigival, no hay, viene en silla, hueso, No hay recesión gigival, no hay recesión gigival, no hay recesión gigival. No hay recesión gigival. Entonces, ¿cómo se da el proceso de adelantamiento mandibular? Porque veo que al intruirse los dientes donde se colocan los overlays prácticamente la mordida vuelve a una posición similar a la inicial. No, ¿quién dijo? No, 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 no. ¿Qué clase de overlays se está usando? Nunca. Se intruye, sí, 0,84 inferior, 0,67 superior, por ahí algo así. Yo tengo las medidas. No son iguales. Hay gente que intruye más, hay gente que intruye menos. Pueden mirar que el spin de arriba, yo ya le puse la cantidad de intrusión que puedo esperar con los overlays. No tienen problema, se extruye otra vez, ¿verdad? Jamás pierdo la posición terapéutica. Porque el overlay que no tenga guías, que no sea encerado con geometría, no va a funcionar nunca. La posición terapéutica no se pierde. ¿Ok? No se puede perder. Si no, ¿de qué sirve toda la teoría y el concepto de Slavicek? El señor es muy inteligente. Igual, si el doctor tiene dudas, puede abrirse un micrófono más adelantito y compartir sus dudas, porque es una buena pregunta. ¿Hola? Continuamos las preguntas. ¿En el caso de la discrepancia dental, avala las extracciones de premolares? No. Yo hago siempre, yo soy extraccionista, pero siempre de las cordales. No, no, yo no quito premolares. Muy bien, continuamos. Ok. Entonces, la ortodoncia es con braques, con baja fricción, con arcos de memoria. Es una inflamación controlada, porque son fuerzas ligeras y constantes. El hueso, la respuesta es mejor. La placidad ósea, con fuerzas ligeras y constantes. Y me encanta el método. Yo no hago ni miau, ni guiao. ¿Verdad? Pero estos casos que necesito mantener la posición terapéutica. O sí o sí, geometría. Ok. Acá, oclusión se trata con principios. Hay el profesato. Y quiero que vean, eso es geometría. Eso es geometría. A esta chica, que es además dentista, que me ayuda, o sea, en el curso. Y ustedes todos conocen, los que son mis alumnos, Fabi. Aquí, tiene geometría. Le hicieron cirugía bilateral de la articulación. Ustedes ven acá en la fotografía que tiene un, tiene dos anclas de MyTech del lado derecho. El disco, ¿verdad? El disco no duró ni un año ahí en su ubicación. Se desplazó adelante y se dobló hacia el lateral, el disco al lado derecho. El izquierdo, no sabemos dónde está el disco, qué hicieron. Entonces, cuando termine con el sprint, voy a hacer con dilografía control, porque necesito los nuevos parámetros. Cambió todo el sistema. Y ahí voy a hacer mi geometría para saber cuánto necesito de plano cruzado, cuánto puedo darle para que ella funcione. Porque no es cuánto me antoje o cuánto quiera. Es lo que ella necesite. Dale, entonces voy a hacer toda la ecuación que ustedes aprenden acá en Biesit. Y ahí está, Fabi, al inicio. Mira cómo abrí y cerraba. ¿Cuándo vino? No habría más que 35. Hoy le quité la foto de la derecha, 47,27. Así era. Muerta de dolor al inicio. No habría más que eso, 35 milímetros. Ok. Y ahí está la simetría que tenía al inicio, de la izquierda, de la derecha. Creo que hice video para ustedes el día siguiente. Hola. Buenos días a todos. Mira, hoy es domingo y sí, estamos trabajando. Mira quién puso los overlays hoy. Fabi. Quitó el sprint por fin. Su sueño. Súper bien. Marge y Fabi. Perfecta la mordida. Está en la posición terapéutica. Ya con un poquito más de vertical. Y deja bien relajado el labio. No, no se les deja eso. Relaxa. Mira. Puedes relajar. Abre un poquito el labio. Relaxa el labio. Relaxa. Eso. Voy a te mostrar su foto ahí. No, sorriso ahora. El tema es que Fabi ahora ya no sabe más cómo hablar. Porque con el sprint. Hablaba súper bien. A los pocos veis. ¡Ay! ¡Tú te ves! Bueno, ahí está Fabi al inicio. Cuando llegó, con la disfunción que tenía el dolor, ¿verdad? De la primera radiografía. Ahí cuando terminó con su sprint y con los overlays. Pues yo sé que va a intruir. No pasa nada. Pero eso es la geometría, lo que ella necesita. ¿Ok? Y si cambia de perfil, se quedó con la cara. Ya tenía cara larga. ¿Ok? Pero después si quiere hacer mentoplastia, que lo haga. No creo que va a querer. Porque está sin dolor. Y está feliz. ¿Ok? Ahí está. El día que pusimos los overlays. Funciona súper bien. Hoy vino, ya se cerró. Ahí. Eso fue el día que pusimos. ¿Ok? Súper tranquilo. Hacer esa clase de ortodoncia. Súper tranquilo. Se hace sola. Pero mira, la posición terapéutica no se la pierde. Yo no pierdo posición terapéutica. Eso no se mueve. Los overlays se mantienen. Porque tiene función. ¿Ok? Hay una más. ¿Sí? Preguntan. ¿Cómo logra la erupción dental con la ortodoncia? Lo que estábamos viendo. Yo. Ay, espera. Voy a mostrar un caso. Ya viene un caso. ¿Ok? Súper sencillo. Nada. Es erupción activa. Ya. Ya. El hecho. El cementado. Diferencial. Está en cementado. También preguntan. ¿Qué materiales son los overlays? ¿Y con qué lo cementa? Ah, bueno. Los overlays están hechos de cerómero. O sea, resina cerámica híbrida. ¿Por qué? Porque el PMMA es muy blando. Se pierde el encerado. El Emax es muy duro. No aguanta la articulación. Entonces, tiene que ser algo que se pueda, que mantenga por lo que se necesite. Seis meses, ocho meses. En la posición terapéutica del encerado, las guías. Entonces, yo utilizo lava, cerómero. ¿Y alguna vez se caen? Yo, hasta hoy, de un niño. Se cayó uno. Pero le cementé con, yo no verlo de vidrio al niño. Yo suelo cementar con resina fluida. Ok. Muchas gracias. Acá vemos otra, otra paciente. Mira, esta es una paciente. Tremenda, tremendo tratamiento. Se va a rehabilitación oral. Me tocó hacer varias alternativas de geometría porque se va a rehabilitación. El rehabilitador nos odia porque no entendemos nada de rehabilitación ni menos de geometría. Entonces, a ella tenía la oportunidad o la posibilidad de uno, dos, tres, cuatro problemas suclusales y terminamos con cinco grados, ¿verdad? De un lado y once del otro lado porque tiene asimetría. Ahí está, al inicio, ella tenía el AFAI de 47. Miren, tremenda sorpresa genuival. Al término, se va a rehabilitación. Sin sorpresa genuival, o sea, le hice el Full Arch Intuition sin generar compresión posterior. Ok. Es un giro completo de los dos planos suclusales dentro del cráneo. Miren, al inicio y al final. Ok. Acá está la secuencia. Entonces, se va de posición inicial a terapéutica, una clase tres. Yo uso los Buckle Shelf de forma distinta. Mira que no intruyó nada. Le hago la intrusión del arco y después traigo todo para arriba, el inferior. Entonces, así. En ese caso, con dobleces. Y acá, otro paciente que, mira, yo no solamente la aumenté a FAI, pero mucho más posterior que anterior. Entonces, no hay solo que abrir el pin. Para eso tenemos condilografía, eje de rotación, variador y articulador. Y para eso usamos también, para encontrar la posición terapéutica y mantener los splints. La ortodoncia no te hace, no te mantiene. Al contrario, o sea, al revés. Al mover dientes, sin saber para dónde, se pierde la posición terapéutica. Ok. Uno más. Mira, eso es lo más importante. Que tenga. Eso es función óptima. Tiene que tener, o sí, o sí, ¿qué? Tiene que tener esa fórmula, ¿verdad? Matemática, que es la dinámica, que es la geometría. La inclinación sagital condilar es la suma del ángulo de sucursión, la inclinación del plano cruzal y la inclinación de las cúspides. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener guías, para tener barrera retrusiva. El ángulo de sucursión para que no choque, no rompa los dientes, ¿verdad? El plano cruzal para que funcione, para que tenga guía, lateralidad protrusiva en caninos. Y tiene ya la inclinación sagital que saco de mi condilografía de la única forma en la eje de rotación. Entonces, en ese caso, miren, tremenda dimensión vertical. Pero es lo que él necesita. Ese señor vino muerto del olor. Parece el Bob Sponja. Enorme, fuerte. Necesita tremenda dimensión vertical. Y no puedo perder ni medio milímetro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Erupción activa hasta que pueda ponerle overlays. Miren. Ahí está. Lo más importante, tremendo brachy, bruxomer, enorme era el señor. Necesita un ángulo de sucursión de lo mínimo, mínimo 10 grados. Entonces, en mi geometría, puedo tener un plano cruzal derecho de 7, izquierdo de 8. Entonces, y voy a hacer, ahí está el ángulo. ¿Por qué el ángulo de sucursión? Mira qué pasa con el paciente que no tiene ángulo de sucursión. Eso va a pasar. Eso es el ángulo de sucursión. Tiene que ser de 8 a 12 grados. En ese caso le puse 10. Y mira cómo le hice. Es muy trabajoso. Ahí está. Tengo mi articulador, mi montaje, mi condilografía control. Voy a sacar de mi mesa o cruzal cuánto es la altura de, del, cuánto tengo que hacer derrupción activa del inferior. Dónde ubico el plano cruzal en el superior. Ahí está. Mezclo los dos para sacar la posición terapéutica y el plano cruzal que quiero. Ahí pongo la mesa en el inferior donde tiene que estar. Entonces voy a extruir mucho más superior o erupcionar mucho más superior que inferior. Ahí voy. Vamos a hacerle el encedado para hacerle un splint para mantener la posición para primero traer los molares. Porque es, sí, cierto, demasiada la dimensión vertical. Ahí está. Ya es, creo que ya es el tercer splint que lleva. Y mira cómo viene. Ahí está la geometría. Mira cómo viene. Mira cómo viene. Viene el hueso, la encilla, no hay recesión, no hay nada. Viene la erupción. Pero mira cómo tiene los dientes gastos. O sea, totalmente devastados. Es lo que él necesita. Yo no puedo perder la dimensión vertical. Necesito mantener. Pero está en el eje de rotación y mi splint tiene guías. No se pierde la dimensión vertical. No se pierde la posición terapéutica. Hasta que pueda ser overlays. O sea, necesito bajar muchísimo el superior para poder meter overlays y ahí terminar la autodoncia. Y termina rápido. La autodoncia con overlays es muy rápida. Otro casito, la hija de un maxilofacial, me la trajo porque dijo, Dani, clase 3, tiene discos desplazados, tiene dolor, asimetría, no quiero hacerle cirugía, pero ya sé que no le va a quedar bien. O sea, es el peor resultado, son los asimétricos. Le dije, dale, vamos, le vamos a tratar. Ahí está con el splint en la posición terapéutica. Y vamos, uy, perdón. Ahí él, espera. Hola, Dani. Hola. ¿Cómo estás? Bien, y vos. Pregunta. Mira, sí, hay unas preguntas para vos. La doctora Cristina Castillo dice, te pregunta que si en los casos de adherencias se realizan artrosentesis. No, en caso de adherencia, realizo distracción. Baja el cóndulo, baja el disco. Ok, perfecto. Y también hay otra de Fabián Barreto. Ok. ¿Cómo evitas la intrusión generada por los mini tornillos en el bucal shelf? Ah, venga el curso en Tijuana. Se evita. Súper. Se evita. Y una más. Si el paciente es dólico facial, al final del tratamiento, mencionó que puede terminar más dólico facial, pero sin dolor. Sí. Sí, sí. El paciente ya es dólico, por ahí termina un poco más dólico. Mira, tranquilos, pues yo no le dejo a mis pacientes feos, sino me voy a la bancarrota. Ok. Viene por el dolor, pero no quieren salir feos. Es que no se van a quedar con cara larga. Es un poco más, no es mucho. Ok. Pero sí, algunos sí. Fabiana es una, no creo que esté fea y realmente en ese momento a ella no le calienta porque está sin dolor y puede abrir la boca. Entonces, si quiere, lo que pasa es que la mintoplastia no le queda bien, ¿verdad? Porque tiene que hacer una plástica porque te queda una sobra de piel ahí. Entonces, ese es el tema con mintoplastia en las clases 3. Pero sí se puede. Tengo un paciente que es una tremenda clase 3. Vamos a tener que hacerle ortognática otra vez. Hizo 3, ¿ya? Y horrible. O sea, el resultado de la ortognática. Pobrecito. Pero estamos estudiando cómo hacer para que no se muevan los cóndilos. Porque si se va a cirugía y regresa el dolor, creo que se suicida el pobre chico. Entonces, tenemos también ese problema. Hay casos de clase 3 que son quirúrgicos. Dani, preguntan, ¿de qué depende, de qué depende qué dientes decides tu primero, superiores o inferiores? Yo, todos de una. De una. Yo no extruo. Es irrupción activa. Extrusión es sacar el diente del hueso. Viene todo. Van a ver. Preguntan. Yo, dice el doctor Jason, creo que es de Perú. Yo tengo pacientes de clases 2, ángulo alto, y se intruyen segundas molares. Se pierde la altura. Y algunas veces se distalizan segundas molares. No alcanzo a entender la pregunta. Yo menos. Se intruyen segundas molares, ¿cuándo, cómo? Lo voy a repetir. Dice, doctora. Ah, gracias, doctora. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí. Sí. Hola. Bueno, doctora. Doctora, yo tengo pacientes de clases 2, ángulo alto, y cuando le coloco los superlates, muchas veces se me instruyen las molares y vuelve a recaer la posición de la clase 2. Y eso que trato de clases 2, y eso que trato de clases 2, y no sucede, ¿no? Y se vuelve a retroposicionar la mandíbula y se vuelve a ver ese problema. ¿Qué? Jason, ¿Hola? ¿Estás? Sí, yo traigo. Ok, ok. ¿A qué clase de overlays estás poniendo? Eh, me enseñaron a hacer los go-go. Ah, entonces no va a funcionar nunca. No va a funcionar nunca. Eso no tiene la más mínima geometría y cero guías. Te va a intruir, vas a perder la posición terapéutica. Estamos hablando de encerado funcional. Por eso se te intruye, se vuelca, se lingualiza y pierdes la posición. Porque el to-go no es Slavicek, lo siento. No es. Si quieres aprender Slavicek, vas a ver que son dos días, dos días de puro encerado, todo un módulo de geometría. Porque tiene sentido. Es por eso. Tu-go te va a intruir, te va a lingualizar, y sí vas a perder la posición terapéutica porque es... Eh, pistilli, mortero. Eso no es, tu-go no es Slavicek, no es el encerado funcional. Olvídate. Perdón que te diga, pero tienes que aprender a hacer overlay. Esto no son overlays. Esto son conchas o barreras, pero no tienen lateralidad, no tienen protrusiva, no tienen barrera, no tienen nada. No mantiene, tenés razón. Y se intruye muchísimo. No mantiene. Muchas gracias, doctora. Y... Al, doctora. Eso, te pregunto una cosa más. A estos niños, a esos niños, hiciste condilografía. Mire, le soy muy sincero, eh, hasta donde hemos hecho, eh, no he podido hacer condilografía, pero en la actualidad ya estoy trabajando un poco más con condilografía, doctora. Ok, porque te digo más. Eh, el concepto de Slavicek está hecho, la posición terapéutica es con splint y a un niño con un articulador semi-ajustable al ojo, ¿verdad? O sea, hacer un tubo no te va a funcionar nunca, Jason, lo siento. Ok. Te voy a mostrar un caso ahora que se mantuvo años. Vas a ver. De clase 2. Dale, dame un minuto. ¿Más preguntas? Sí. Sí. Lea tú, Luis, por favor. Ok, eh, Mauricio Servín. Ok. Eh, tiene la duda de cómo evitar el torque negativo al extruir superior, debido a que mencionaste aquí. Hola, Mau. Aquí no hay extrusión, Mau. No hay torque negativo. Yo uso elásticos to the bite. Esa es mi ortodoncia. Acá no se re-inclina nada porque son fuerzas ligeras, es erupción. No se va a lingualizar, tranquilo. Una más. Bueno, dos más. Dale. Hola, Luis. ¿El diagnóstico que usted hace se podría realizar con un articulador digital? ¿Dónde se puede vincular la tomografía del paciente y el escaneo intraoral? No. Porque no hay eje rotación en el articulador digital. Todavía cuesta muchísimo para nosotros de Viena transformar en algo análogo en digital. Porque el digital no es confiable. No, no funcionaría. ¿De esa forma? ¿Con esta precisión? No. Aún no. Ponete que en cinco años más puede ser, pero estamos trabajando en eso. En ese momento no es confiable. Preguntan también si esto se puede llevar a cabo con el uso del AD2, el articulador. No. 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 Si quieren hacer eso, tienen que tener material adecuado. ¿Ok? No, no sirve. El concepto, la geometría, todo está hecho para el concepto de Slavicek. Y nosotros usamos gamma. El reference. Para hacer el AD2, tiene que hacer cálculos, tiene que hacer cambios. Es muy trabajoso y no creo que funcione porque no tiene. El plan de referencia es otro. Creo que ya se mencionó, ya se mencionó algo de esto, pero vuelven a preguntar, ¿entonces tu go no sirve o entendí mal? Pregunta Jonathan Hernández. Bueno, para hacer tratamiento con el concepto de Slavicek, tu go no sirve. No tiene encerado funcional, no tiene lateralidad, no tiene protrusiva, no tiene guía retrusiva, no mantiene la posición, no sirve. Si no está hecho con geometría, como les estoy mostrando, y si no está encerado funcional, como te estoy diciendo, y montado en un articulador totalmente ajustable, con el eje de rotación, con la condilografía de control, no funciona. No funciona. Ok. Itzel Morales. Ok. Pregunta si en paciente clase 3 quirúrgico se estabiliza con esplín y luego se planea la cirugía. El paciente 3 quirúrgico, bueno, ¿cómo estamos haciendo? Es la primera vez, te cuento, yo no tengo experiencia, es el primer paciente, pero tengo un cirujano, el único que me parabola, que me hace la geminectomía, porque nadie quiere trabajar así, es muy trabajoso. Estamos haciendo un modelo 3D del cráneo, porque vamos a hacer una fijación rígida, externa, para mantener el corte sagital y el continuo se puede desplazar. Entonces, es la primera vez. Te cuento en algunos meses si funciona o no, pero si hago todo eso y se va con el sprint, ya quirúrgico, todos los movimientos hechos en el variador y vamos a hacer el modelo ese en 3D del cráneo para hacer la fijación. Estamos viendo cómo y dónde, para que no se mueva. Bueno, entonces, continuamos, dejamos las preguntas para después. Bueno, ya un ratito les voy a mostrar un poquito más y un caso, porque ya no me aguanto más, cierto, ahí vamos, la geometría de esa paciente, que es la asimétrica. Miren, quien me preguntó si yo hago la extrusión. Mauri, los dos juntos, bajan juntos. Es muy sencillo. Y mira, quien me dijo que pierde Jason con el encerado funcional, con la condilografía control, en el plan de referencia, como le estoy mostrando con todos los chiches, o sea, que tiene viena, todo lo que tenemos que usar de la forma correcta, no se pierde la posición terapéutica, en ningún momento, ¿ok? Acá lleva dos buccal shelves, distala todo junto. No se intruye, mira el último molar. Extruye, no intruye, ¿ok? Y más, mire la panorámica. Viene hueso, encilla, diente, viene todo. Es erupción activa, no es extrusión. Ahí está. Cuando vino, posición terapéutica. Y en ese momento, ahora me toca, casi, casi listo el caso. ¿Ok? Bueno, tengo muchos. Eso es erupción pasiva. Mira, Jason, una vez más, perdón. Estos overlays en la misma posición terapéutica, ¿está? Tiene año y medio. Mira. No cambió nada. Yo no puse un solo braque. Eso no es intrusión, eso es erupción. El niño creció. Erupción pasiva. Mira cómo los dientes se buscan. ¿Ok? No tiene dientes para que yo ponga frenillos aún. Erupción pasiva. Ese caso les mostré ya. Y bueno, aquí se puede hacer con Slavicek. No solamente tratar el paciente disfuncional, pero también estos niños que son muy disfuncionales. Mira la torsión que tiene. Poder redireccionar el crecimiento de un niño. Mira cómo es. Al inicio, medio, cómo está ahora, con braque ya. Mira cómo creció. Cómo cambió. Y mira su cuerpo. Cómo va creciendo. Cómo era el inicio y cómo está. Esa es la belleza de la medicina de la oclusión. ¿Ok? Les voy a mostrar, espera. Tengo mucho más, pero... Ay, creo que ese sí es interesante. Y uno último. Ok. Acá una lesión mixta, categoría 2. Un niño que tenía dolor en el hígado y este sí tenía migrañas todos los días. Ok. Acá viene, es hijo de un prostodoncista con mamá ortodoncista. Ok. Y ya dijo que no sabía más qué hacer con su niño. Puse en un grupo de WhatsApp y estas fotos que les estoy mostrando. Y en ese momento dije... En el grupo, le dije... Me dijo, ya hice de todo y el niño clase 2, trancado, ¿qué hago? Y le dije, bueno, ¿tenés fotos del niño sin remera? ¿Me podés quitar? O sin playera. No sé cómo dice, no sé, sin remera. Y me dijo un tipo en el grupo, me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Le va a tratar la columna? Y le dije, no. Pero en lo que la mamá no sabía, es que el niño estaba tan chueco. Bueno, está el famoso MLD, desplazamiento lateral. Pero es una torsión cráneana, una clase 2-2, ¿verdad? Trancadísima. Ahí está el niño. Al inicio. Viene la mamá. Uy, perdón. Mira cómo estaba. Miren eso. Pobrecito. Así era. Tremenda torsión. Eso es torsión cráneana. Y la mamá, hasta que yo le pedí la foto, no se dio cuenta que su niño estaba tan chueco. Ahí vamos. Mira la carita de dolor cuando llegó. Muerto de dolor. Mira cómo abre. Eso es fecha. ¿Viste? Bilateral. Y trae para frente mucho, no fecha. Porque tengo que guardar la mandíbula. Ahora voy a hacer así. ¿No? No, no. Abre, ya está llorando. ¿Cómo se queda? No, no. No, no. ¿Vale? ¿Vale? Ah, sí. Fecha. ¿Vale? Dice, los dos discos desplazados. Le hacemos con diliofía a niños. Yo hago a niños de cuatro años. A todos hago con diliofía. Yo necesito trabajar en el eje de rotación. A todos. Ahí está. Ahí con el sprint. Lleva el sprint. Miren, dos meses. Ya no regresa su mordida. A los niños, antes de hacer overlays, se tiene que poner el sprint. Se tiene que desprogramar, reprogramar. El overlay no te desprograma y reprograma nada. Por eso no se mantiene la posición terapéutica. Por eso no se mantiene. No se va a mantener si no se desprograma. La posición terapéutica al inicio es puro muscular. Ponerle un overlay no te hace nada. Mantiene la posición que lograste. Pero el overlay no te lleva a la posición terapéutica. No mantiene. ¿Puede abrir? Ahí mira. En dos meses. Fecha. Abre engrantar. Fecha. Abre de nuevo. Fecha. Fecha. Ya no desvía más. Fecha. Fecha. Zero desvía. La mamá dijo, zero desvía. La mamá ordoncista. Entonces, en ese momento, empezamos con el superior, en el sprint, ¿verdad? Porque llaman de hacer los overlays. Mientras no llegan, vamos haciendo ahí superior. Porque mira, la guía en un sprint de un niño es totalmente distinta de la guía de un sprint en un adulto. Porque no tiene caminos. Entonces, el primer molar hace todo, todos los movimientos. Pero tiene guías el sprint. O sí o sí tiene guías. Ahí están con los overlays. Pero miren, cuando llegaron los overlays, tardaron mucho en llegar. Ya empezó su recambio. Ya no se quedaron. Y nosotros como locos para ser, mira, mejorando. Va mejorando. Está más derecho. Sigue creciendo. Mira cómo influye la mordida en la postura. O sea, en los sistemas de equilibrio. ¿Ok? Y vamos ahí. Ya, ¿qué hice? Lo que podía. Overlays en los molares permanentes. Porque perdió todos los overlays que tenía. Ahí está. Overlays en los molares permanentes. La guía media inferior está desviada. No, es la superior que está desviada. Ahí vamos. Seguimos con el MADS superior. Porque no tiene espacio para los caninos. Para nada. El MADS superior. Y los overlays puestos. Y no se pierde la posición terapéutica. Seguimos con el MADS. Y el niño va creciendo. Va terminando su recambio. Y está en el molar permanente. Es lo único que había. Tiene asimetría. Los overlays son asimétricos. Y ahí sigue el niño. Entonces, estamos hablando. Ese recambio y todo eso. Tiene más de un año. Acá no se perdió la posición terapéutica. En ningún momento. Ahí está el niño. Mejor y sin dolor. Mira cómo va creciendo. Ok. Entonces, mira. Creo que hasta acá llegamos. Hay mucho más. Podemos hacer otro webinar. Tengo muchos casos. Lo más importante es el diagnóstico. Y tiene que ser dinámico. Y no trate de saltar pasos. Un articulador semi-ajustable. Nosotros no somos cocodrilos. Tratar en el promedio. No funciona. Llevar a una posición terapéutica en overlays. No se queda. Overlays sin encerado. No se mantiene. Ok. Eso es el concepto de Slavice. Que es el currículum básico. Con dialografía. Hasta los niños. Se tiene que trabajar en eje de rotación. Tiene un eje. Tiene función. Ahí hace el trayecto. Del cóndilo. ¿Por qué no voy a trabajar en eje? No se mantiene. Eso. Eso. Yo. Tengo trabajo. Hago eso todos los días de mi vida. Y eso es lo que veo. ¿Quieres desprogramar, reprogramar? Splint. Primero se trata. El concepto de Slavice es. Diagnosticar la articulación. Ok. Y qué más. Tratar la articulación. Porque la que funciona es la articulación. Los dientes son guías o interferencias. Y quién hace el movimiento. La musculatura. Y quién estabiliza ligamentos. Y quién coordina todo eso. El sistema nervioso central. Entonces nuestros splints van a actuar directamente en el sistema nervioso central. Desprogramación, reprogramación. ¿De qué? Del sistema neuromuscular. Y la única forma de hacerlo es darle tiempo al sistema. Cada uno tiene su tiempo. Tiene que ser individualizado. Y tiene que ser con splint. El overlay estabiliza, mantiene la posición que logramos con el splint. ¿Preguntas? Claro, Dani. Hay varios de hechos. Preguntan si el doctor Luis Salgado. Que si siempre se puede lograr la posición terapéutica en pacientes con DTM. ¿O existen casos excepcionales donde tendrá que hacer, usar splints a largo plazo? Sí, hay casos que necesito usar splints a largo plazo. Depende de lo que tenga el paciente. Una doctora pregunta. Dice que hizo una férula de reposicionamiento para cóndilo atrésico. Y cuando hizo distracción, mi férula solo tocaba los 7. Ok. No hizo condilografía, dice, pero tomó todas las medidas, palpación, cefalometría, baites, mushecker, oclusogramas. ¿Qué pudo haber sido su error, dice? No estar en el eje de rotación. Si trabajamos, si no trabajamos en el eje de rotación, podemos generar más compresión, aunque sea un splint, entre comillas, de distracción. No sé por qué ustedes no salten. Mira, ese señor tardó 47 años en desarrollar todo eso. Él probó todo. No hay forma de hacer sin. Tomé todas las medidas. ¿Qué medidas? Si no estás en el eje de rotación, no va a funcionar. No va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar. Mauricio Servín vuelve a preguntar, ¿la erupción activa utiliza los arcos H4 superelástico 14? Sí. Ok. Y Itzel Morales pregunta, ¿qué pasa cuando hay raíces enanas? ¿Raíces enanas? ¿Qué son raíces enanas? Raíces cortas. No pasa nada. Son fuerzas ligeras y constantes. Si tiene reabsorción activa, no lo hagas. Pero si ya tuvo reabsorción por algo, ¿verdad? Que no sea hormonal, que sea por ortodoncia, no pasa nada. Viene igual. El doctor Jonathan Mendoza, ¿es importante para poder encerrar funcionalmente saber hallar la inclinación condilar relativa y el ángulo de desoclusión? ¿Esa información se traslada a los overlays? No, es importante saber la inclinación sagital condilar, no la relativa. Y es importante saber estar en la girotación, el montaje en condilografía control con todas esas medidas. El ángulo de desoclusión nosotros decidimos, la inclinación de las cúspis decidimos y el plano cruzado también. Pero la inclinación sagital condilar verdadera nos da la condilografía. Muy bien. La doctora Elena Condori Cornejo pregunta si el max se puede utilizar en mandíbula con problema transversal o si solo es para el maxilar superior. No, no se puede porque todo el proceso del max es antroposterior, se va para atrás, se desarrolla, se mantienen los molares para que el niño crezca. En la mandíbula tiene la rama, tiene las cordales, no ponga más el inferior jamás. Casi nunca hay constricción inferior. Lo que hay es lingualización porque el superior está constricto. Los inferiores están lingualizados. Para poder enderezar los inferiores se tiene que ensanchar el superior. Ok, perfecto. Cristina Castillo pregunta que si las neuralgias del trigémino pueden ser mejoradas con el método de trabajo. Bueno, si hacemos el diagnóstico que la neuralgia del trigémino viene por desafentación de la articulación temporal nebular, sí, todo está en el diagnóstico. Muy bien. En Ingrid Paiva, en un paciente con clase 3 severa ángulo alto de 7 años, ¿también trataría con overlays? Ay, Ingrid, ¿verdad? No sé, no veo tu caso. Un caso de ángulo alto de 7, son los más difíciles de tratar a los 7 años. Bueno, yo trataría, no sé, tengo que ver tu caso. Pero los overlays, mira, no sé de dónde sacaron ustedes que el overlay trata. El overlay no trata a nadie, mantiene. El overlay es una forma de mantener la posición terapéutica. Yo no trato a nadie, no trato a nadie con overlays. Yo trato primero con splints. Encuentro la posición terapéutica, después mantengo con los overlays, porque los niños necesitan crecer y una férula no le permite crecimiento. Pero no, olvídense, mira, por favor, overlay no está hecho para tratar, ¿ok? El tratamiento no es con overlay, mantiene la posición que encontramos. Muy bien. Augusto Macedo pregunta, ¿cuándo es el siguiente curso de BESID Brasil? Sí. Ay, no, Ormandi, tenemos un curso arrancando ahora la primera semana de junio. Sí, es, el primer módulo es el 3 y el 7 de junio. Y ya quedan dos cupos. Bueno, saquemos fecha entonces. Sí, creo que se llena. Eh, siguen las preguntas, Dani. Dani, ¿cuánto toma las tomografías, además de la de diagnóstico, para valorar la remodelación del cóndilo? A cada dos años. Ok. Y mira, la tomografía que tomo es menos radiación que una panorámica, porque solo las articulaciones y de bajo, de bajo volumen, ¿ok? Perfecto. Laura acá pregunta, ¿la ortopedia clásica debería ser reemplazada por el uso de los splints en el niño para tratar el, para empezar el tratamiento? Ay, difícil, ¿verdad? Porque son conceptos totalmente distintos. La ortopedia funcional no tiene el mismo concepto que nosotros. Entonces, yo ya hice, ya usé, no funciona. Entonces, eh, no, no entiende el crecimiento y desarrollo, como nosotros vemos. Entonces, no creo que funcione la ortopedia funcional. Nunca funcionó. ¿Verdad? Si funcionara, no necesitaríamos nada de eso. Te cuento. Están pidiendo curso terapéutico, Dani. Bueno, les cuento que estamos en eso. Vamos a armar cinco cursos, porque el terapéutico, que, que, como yo hago y ustedes vieron, ustedes que son mis alumnos, es con splint, ¿verdad? Después, overlay, después viene la ortodoncia. Ustedes tienen que saber cómo hacer la ortodoncia al final. No hace falta hacer dobleces. Ok. Este, el doctor Ignacio Guerra, eh, dice que es muy bueno escuchar hablar de natología de esta manera. Te felicita, y dice que esto quiere decir que sigue latente en una nueva generación. Ok. Eh, Tammy Gallardo pregunta, ¿cuál es el condilógrafo que usted usa? Cadiax, cuatro. Geometridas. Tenés, tenés público de todas las edades, Dani. Me encantan los niños. Ok. Eh, preguntan que si es importante la prescripción. Eh, que yo uso. No. Porque nunca lleno el slot. A mí me gustan los H4 porque tiene una tapa rígida. Y con la tapa rígida no sale el arco. Si tengo, si tengo ligaduras o tengo gomitas, si me escapa, un desastre. Entonces, yo prefiero tapas rígidas que no sale el arco. Funciona. Entonces, fuerzas ligeras y constantes. Baja fricción. Pero como no llena el slot, no, nunca uso la prescripción. Pero yo sé cuánto tiene de juego para los gametos que uso. Entonces, por eso me gusta. Es preferencia personal mía. Muy bien. Eh, ¿alguna otra pregunta, doctores? Pueden abrir el micrófono levantando la mano o escribirle en el chat para que el doctor Luis o yo lo podamos leer. Este, mientras pasan las preguntas, pues, eh, estamos proyectando lo que es el, el flyer del próximo congreso, eh, del congreso anual del COECH, eh, que es el colegio de ortodoncia del estado de Chihuahua. Entonces, será en octubre, veinticuatro, veinticinco, veintiséis. Ya se pueden ir registrando a, 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 a un menor costo, un, un, un precio de, de preventa, este, para que les salga más, más económico. Y, como dijo la doctora, también se hará un curso con la doctora en Chihuahua después del congreso. Entonces, más informes los iremos subiendo, eh, en cuanto tengamos el flyer del curso. De momento tenemos el, el, el congreso. Ojalá que no se lo pierdan porque es, es especial esta, esta venida de la doctora, que le cuesta mucho soltar a sus pacientes y, y viajar. Me matan. Hay, hay preguntas, eh, Ormandí. Sí, cuando usas algún metal, ¿lo manejas en el correcto? Depende, depende del caso, eh, depende, realmente, yo manejo mucho de método, es que, perdón, no era un webinar de ortodoncia, hago una ortodoncia biofisiológica que es muy distinta a la ortodoncia normal. Eh, hay casos que me toca hacer, eh, dobleces y ansas, pero no botas y gameto, pero hay casos que, puramente, eh, arcos rectos y gameto. Depende del caso, realmente, pero manejo los dos. La pregunta, la respuesta es, sí, manejo muchísimo los dos. Luis Medrano, ¿quieres una pregunta? Luis, porfa, abre el micro. Sí. Hola, Ormandí. Perdón, yo creo que le piqué sin querer. Ok. Hola, Ormandí. Aprovecho para que lo dices. Bien. Con mi splin puesto, por cierto. Ah, buenísimo. Funcionando al 100%. Dale. ¿Sin dolor? Sin nada de dolor. Perfecto. Programando el, el siguiente paso con los overlays. Perfecto. Mira, perfecto. Bueno, acá una pregunta. ¿Quién me preguntó? Jesús. No encuentro. Igual, aprovechando, antes de que se vayan, para agradecer a los, al, al, al Colegio de Ortodoncistas del Estado de Chihuahua, por su colaboración para la realización de esta, de este webinar, al doctor Ormandí, igual por apoyar para, este, hacer el enlace con la doctora, a la editorial Amolka, y también agradecemos presencia de diferentes asociaciones de la Academia Nicaragüense de Ciencias de la Oclusión, asociaciones de ortodoncia de México, asociaciones de ortodoncia de Guatemala, diferentes universidades de diversos países, y pues igual, gracias a la doctora por darnos de su tiempo para estas pláticas, igual, al White, nuestra casa comercial, por, este, siempre es un gusto apoyar con la educación continua. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Había una pregunta, Jonathan, ¿le levantaste la mano también? Sí, este, buenas noches, doctora Daniela, ¿qué tal? Hola, Jonathan, de Perú. Hola. Quería, este, he escuchado bastante sobre el uso del variator, yo quería saber, me comentaron que usted tiene bastante experiencia, quería saber en qué casos se usa y es tan importante en el tratamiento tener el variator, o solamente con un gamma dental, un condilógrafo, se podría resolver los casos, este, severos de difusión. No, si son casos severos, más vale que tengas el variator. Yo, toda la posición terapéutica, uso el variator. Casos severos o casos sencillos que no tengo, todos son severos. Si quiero hacer reposicionamiento manibular controlado, voy a usar el variador, siempre. Ah, ya, ya. Siempre. El articulador no me sirve. Yo hago, funciona mi articulador, remonto en el articulador, pero utilizo el variador para hacer los cambios que necesite. ¿Y específicamente se usa cuando hay una MLD y hay un desvío a nivel transversal, cuando hay alguna alteración a nivel transversal? Jonathan, yo uso, a todos los casos que quiero reposicionamiento, uso el variador porque me permite milímetros, o sea, yo lo que quiero es 0,3, 0,5, el articulador no me permite eso. Si tengo un DELTA Y, voy a llevar, voy a tratar mi DELTA Y de 0,3, o de 1,7, el articulador no permite cambios transversales. No voy a usar el articulador. No está hecho para eso, es el variador. Ah, ya, doctora, gracias. Doctora, y otra consulta, la voy a responder ahí en este comentario, sobre la inclinación condilada relativa. Usted me dice que no es necesario para hacer un encerado de funcionar, sino más bien un ángulo de suclusión. Pero creo que tenía entendido que es importante allá también la inclinación condilada relativa para hallar el ángulo de suclusión, o entendí mal la respuesta que me dio. Mira, la inclinación, ¿por qué querías la inclinación sagitar relativa? ¿Es relativa a qué? La inclinación condilada relativa, tenía entendido que era para hallar el ángulo de suclusión. No, 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 el ángulo, es la geometría que te puse ahí, el SCI es la suma. El ángulo de suclusión nosotros decidimos, ¿verdad? Basado en la inclinación sagitar relativa, el plomo cruzal que queramos, y la inclinación de las cúspis, es una geometría. Y ahí vamos, y ahí mira, Jonathan, yo decido en el papel, pero llevo a mi articulador a probar si funciona. Si no funciona, voy a cambiar. Ah, ya, ya, ya. Porque hacemos eso basado en la condilografía, y yo mirando una cefalometría, pero no es así. El articulador, o sea, montado en el articulador es donde yo veo si es posible o no. Siempre hay que llevar a la clínica. Ahí encontramos la interferencia, y ahí este, según la norma que ha mencionado, de 8 a 10, y ahí hacemos la variación. Entonces, no siempre es este, es lo que te manda la fórmula, no siempre es real con lo que dice el... Mira, la fórmula yo hago basado en la 16 que tenga, y la cefalometría. Pero, si yo veo, yo llevo a mi articulador, ¿verdad? Y tengo bilateral, dos lados, y no puedo trazar independiente de un lado o otro. Con la mesa oclusal voy a probar si yo lo que hice, lo que saqué, funciona. Si no funciona, voy a hacer otra geometría. No se va. No se va. Nada. Doctora. Sí. Había otra pregunta por acá arriba. Dice, ¿por qué hay tanta diferencia en la biomecánica de tratamiento de Biesit Brasil, Biesit Colombia, si todo es Biesit? Yo no sé cuál es la biomecánica de Biesit Colombia, pero Biesit, no sé. Dice que hace Biesit Colombia, hace Tugó. Ah, bueno, pero les cuento, Tugó no es Biesit, no está bajo el paraguas de Biesit, no es Slavichek. Tugó no es Biesit. No sé de dónde sacar los Cs que Tugó es Biesit, no lo es. El encerado funcional con desoclusión secuencial en la mesa del encerado, en el articulador, con geometría, en el eje de rotación, es Biesit. Cualquier otra cosa no es Biesit. Por eso, entonces, no, por favor, no confundan. Tugó no es Biesit, es otra cosa. Entonces, yo enseño y hago Slavichek, Biesit. ¿Ok? También preguntan, doctora, que no utiliza las dobleces de bota en miau, que si hay alguna razón. ¿Perdón? ¿Sí o qué? Dice, doctora, disculpe si entendí mal. Escuché que no utiliza dobleces en bota, o sea, miau. ¿Hay alguna razón específica? Porque no necesito. Solamente por eso. Porque no hago miau. Yo hago otra ortodoncia que me resulta perfecta, funciona. Llevo el mismo resultado y no hace falta. Yo me imagino que cuando el profesor Sato agarró estos arcos del Dr. Kim, solo había acero, no había niti, termoativado, no había nada. Es puro acero. Entonces, le tocó hacer botas, uno, para poder organizar diente a diente, ¿verdad? Y tener los breaks. Y dos, para bajar la fuerza porque un acero es muy duro. Después salieron los Bluogeloids, que son duros iguales. Y yo no quiero mis molares temblando y mis premolares tampoco. O sea, yo prefiero usar gameto. Y con los gametos no hace falta botas. Yo puedo hacer pura ansia. Solamente por eso. Muy bien. Creo que ya no hay más preguntas. Si alguien desea una última pregunta, estaría perfecto. Mira, acá hay una. Si no hay molares, ¿cómo se haría la erupción activa? Entonces, erupción pasiva es un niño, no hay molares. O un paciente que no tiene dientes. Bueno, ahí, bueno, es que el paciente que no tenga dientes, no tenga molar, ahí es otra clase de pacientes, junto con el rehabilitador. ¿Ok? Pregunta una más. Si usted usa Good Metal, o, doctor Antoni, no le entiendo la pregunta. Si quiere, abra el micro y hágalo usted mismo, porque... Usted usa Good Metal. Hola, doctora, ¿qué tal? Maravillosa la conferencia, como siempre. Gracias. Una genia usted. De verdad que sí. Mi pregunta es, ¿verdad? Bueno, cuando usted hace el encuentro, ¿no? O sea, después que usa, que coloca los overlays, ¿verdad? Y va a hacer ese encuentro entre la arcada superior y la inferior. ¿Usted usa, es Knitty Cooper, es la aleación que usa, o Gun Metal en redondo? No, yo uso Knitty Cooper, Knitty, termo activado. Ah, termo activado. Termo activado. Tiene que ser de calidad, si no, ya se desbarata todo solo de mirar. Estos chinitos no funcionan. Entonces, eh, Cooper Knitty, termo activado. Y el control del torque ya lo hace ya después, o sea, de ese redondo pasa a un rectangular, supongo, ¿no? Bueno, Anthony, mira, ya sé que ustedes, como nosotros aprendimos que al hacer extrusión, mira, eso es distinto. Al hacer extrusión se lingualiza, cierto. Pero yo estoy haciendo erupción activa, viene el hueso, el diente viene vertical porque es muy blanda la fuerza. Y yo uso elásticos through the bite. Toda mi mecánica de ortodoncia biofisiológica es through the bite. Entonces, bajando con elásticos que son through the bite no lingualiza, tranquilo. Pero después, cuando baje todo, es puro redondo. Yo a rectangular no voy hasta que no se cierre. Ah, ya, perfecto. Ok. Perfecto, perfecto. Pero muchísimas gracias. Por nada. Hay otra pregunta. ¿Cómo estimula el desarrollo anterior o posterior del maxilar en niños? Eh, solamente con los meds. Usando meds. Utilizando meds. Gracias, doctora. Por nada. No sé si hay otra pregunta. Mientras, este, se hace alguna otra pregunta. El colegio de Chihuahua nos hizo el favor de enviar un reconocimiento a la doctora por esta gran charla que nos dio. Dani, te agradezco. Gracias. Yo sé lo mucho que trabajas. Sé lo que estás batallando con lo de tu fractura del pie. Este, y lo bueno es que ya estás un poquito mejor. Bueno, entonces, a todos los interesados en el, en el, a, congreso, pues, estamos a sus órdenes para darles información y próximamente tendremos toda la información del curso. El curso, lo más probable es que sea en Chihuahua también para aprovechar que la gente que tome el congreso pueda tomar este también el curso y no se tengan que trasladar. Entonces, para mí, la verdad, por fin, ya logré ese pendiente que tenía de traer a la doctora. Me la había estado pidiendo mucho. Ahora, creo que en mayo va a hablar el, 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 el macilofacial que le, que les hace la, las extracciones de, de cordales. Y así, poco a poco, vamos a, a seguir trayendo más, más doctores que, que están empapados en la filosofía del, del viecita. Sí, les va a encantar. Rodrigo se llama, el cirujano, buenísimo. Y más a las cordales. Andrea, si, si gusta abrir su micrófono para preguntar, por favor. En un paciente, niño, patrón 1, con apiñamiento definitivo anterior, inferior, con el uso de los sprints, se podría evitar las extracciones personales que planza. Mira, el sprint no soluciona las que planza, el sprint es un sprintaje, o sea, no se mueve nada. Uso los sprints, no es para tratar maloclusión, uso sprints para tratar la articulación. Maloclusión, hago otra clase de ortodoncia. Entonces, no entendí muy bien la pregunta, o creo que no me entendiste muy bien. Los sprints sirven para tratar la articulación, problemas articulares. Para hacer ortodoncia, yo hago biofisiológica, es otra ortodoncia. ¿Ok? No con sprints. Pues, creo que ya sería todo, Dani. Dale. Mil gracias. Ok. Bueno, entonces, buenas noches. Gracias por la invitación, por la oportunidad. Y siempre se queda más, ¿verdad? Hay mucho más que mostrar. Hay mucho más casos, vos sabés, Jordmandy. A mí me cuesta armar todo eso, perdón. Pero, seguimos entonces. Les voy a dejar mi número en el chat para que puedan mandar un mensaje si desean información sobre el curso del BESID, porque solamente quedan dos plazas. Entonces, para el que desee tomarlo, me puede mandar mensaje. Gracias, Dani. Bonita noche. Descansa. Gracias. Yo me paro en cuatro horas para hacer fisioterapia. Sí, caray. Descansa y que te recuperes. Te mando un beso. Chao. Gracias. Gracias. Una vez más, muchas gracias, doctora, por su tiempo. Gracias. Que pase bonita noche y que descanse. Un beso. Chao. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Muchas gracias. Chao, Luisito. Besitos. Chao, Armandí. Chao. Chao. ¿Quieren hacer unas preguntas, no, doctoras? O ya no. Veo que están levantando la mano. No, como que se equivocan. Muy bien. Sí. Un beso, Dani. Dale, un beso. Gracias, doctora Dani. Gracias, felicidades y bendiciones. Y que se recupere pronto. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao, Dani. Chao, Dani. Buenas noches. La información del curso es el número que aparece en el flyer. En el flyer es del congreso, doctor. Ah, ya está. ¿En el curso? Ahí está en el chat. Ahí lo estamos viendo otra vez. Ok. Sí, el que dice 52, 6, 64. El que termina en 54, 1. Ah, ya. Perfecto. Ok. Muchas gracias. Pues, te lo que... Pues, te lo que... Gracias.